y hay gente que puede, hay gente que necesita el día a día, hay gente que no necesita el día a día y que son capaces de recoger mucha información con un simple correo. Claro, totalmente entendido eso, Dani. Y también, ¿cómo es la capacitación del analista? Es decir, ya ingresamos, ya logramos entrar quizá en nuestro primer equipo, en nuestro segundo equipo. ¿Cómo el analista se va capacitando? Después, ¿cómo se va manteniendo en esa misma línea? Hoy hay un montón de charlas, de recursos en internet. Creo que cada vez es más fácil accesar a la información sin caer tampoco en la redundancia o en disfrazar con otros términos, lo que muchas veces conocemos. ¿Cómo se va manteniendo el analista, sobre todo cuando llega a altas esferas? Yo creo realmente que no cambia realmente la gestión de grupos quizá en cuanto a un cuerpo técnico a la hora de entrenar jugadores que son mejores, pero al menos la experiencia que yo tengo es que uno intenta, incluso diría que más en categorías inferiores o cuando no está, digamos, en lo que es la élite del fútbol, intenta trabajar casi más y da mucho más de sí que lo que intenta uno cuando está en la élite. No quiero decir que la gente se acomode ni mucho menos, pero la formación día a día y el sentirse cómodo en un cuerpo técnico y, por supuesto, el fútbol, lo bueno que tiene es que todos los fines de semana tiene una evaluación y ve si el trabajo que ha hecho es bueno o no es bueno o si tiene que correcir o no tiene que correcir. Sí, claro. Y luego también un poco la competencia, porque estamos inmersos en el día a día y el estar viendo juegos, haciendo la edición, que a lo mejor el entrenador quiere ver algo específico, que a lo mejor el entrenador de porteros me pidió un compilado de jugadas del arquero en el partido anterior, también eso nos va complicando un poquito más. Andrés, por ejemplo, ¿cómo es también tu proceso de trabajo en la semana? A grandes rasgos, ¿cómo vas gestionando la semana, Andrés? Bueno, hola a todos. La semana se va gestionando, bueno, atiendo después del día de descanso del partido, donde jugamos domingos, hasta el lunes, día de descanso. Para ese día, ya se supone que tienes que tener el análisis del rival del próximo domingo, por decir. Durante la semana vas trabajando, vas pasando de pronto compilados de la táctica fija del equipo rival, que es muchas veces que hay técnicos que se fijan mucho en eso, que son muy desllenos de la táctica fija y saben que eso les puede definir o les puede definir a favor o definir en contra de un partido. Entonces, digamos, en este caso, soy muy inmerso en eso, en la táctica fija en contra, a favor del equipo rival del equipo. Y también estoy manejando ya, tipo miércoles, jueves, y manejando ya en formación, para tener el domingo listo un informe del próximo rival. El día a día se graba normal en entrenamientos, se va generando, digamos, lo que tú dices, por ejemplo, que el preparador de arquero se pide algo, o muchas veces el entrenador te pide que le pases un compilado al jugador para que vea lo que hizo, lo que hizo mal, que le señales, lo que le hagas. O muchas veces llega el entrenador también y te pregunta que, ¿cómo viste esto? ¿Cómo viste lo otro? Habla mucho de lo que decía uno ahorita, creo, que era como la participación que podrías tener en un cuerpo técnico, o muchas veces la participación que no puedes tener. Creo eso yo que, no sé si te lo va dando, o te lo banqueo, o te lo vas como ganando, lo que tú vayas aportando. Claro. Y ahí, por ejemplo, Nasa, profe, lo que comenta ahorita Andrés, me parece muy interesante cuando toca el tema ya del jugador. Porque hay jugadores que sí les gusta mirarse, hay jugadores que te piden su edición, y hay jugadores que de plano la puedes compartir y te puedes dar cuenta ahí por YouTube que no está la reproducción, y solamente a él se la enviaste, incluso a veces hasta ni entras para no ensuciar un poquito ahí, y es más complicado poder hacer entender al jugador que es para mejorar, que es para su bien. Porque luego, si la muestras en público, lo pueden tomar como que lo estás exhibiendo. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes a todos. Para mí, bueno, es un placer compartir esta charla con todos ustedes. Un poco, Dani, para responder tu pregunta, desde mi experiencia personal, yo, con respecto al análisis individual de los jugadores, a través de las distintas experiencias, fui cambiando también en el trabajo con distintos cuerpos técnicos, un poco la metodología. Quizás en un principio, en mis primeras experiencias, un link para que puedan ver ellos por su cuenta, su compilado de acciones. Algunos futbolistas, como bien vos dijiste, tienen un interés mucho mayor que otros, y bueno, y se notaba quizás esa diferencia. Y últimamente, lo que estuvimos haciendo en los últimos procesos era, era, si bien le mandábamos el link... Te perdí un poco, profe. ...al partido que se iba a jugar durante un ratito. Un feedback sobre... ¿Cómo? Te perdí un poquito. Ahí está, ahí ya te escucho bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, les comentaba, no sé dónde se quedó la idea, pero bueno, la retó. Nos hablabas de la evolución que has ido teniendo en los últimos proyectos. Sí, bueno, en los últimos proyectos lo que he hecho es mandarle ese compilado, ese link, pero realizar ya un feedback con el futbolista. O sea, un poquito también con la intención de que ellos lo miren, y que no solo el que se interese, sino que el que no le interesa tanto, tener que hacerlo un poco para también darnos un feedback de lo que vieron, o obviamente en esa charla, intercambiar, apuntando y orientando la charla y el análisis hacia lo que nosotros queríamos que ellos vean de sus acciones, tanto las correctas como las incorrectas. Ese feedback lo hacíamos durante la semana, en algún momento posterior al entrenamiento. Generalmente, en mi caso personal, siempre fui un entrenador analista, siempre estuve de asistente técnico y analista también, entonces, bueno, mi función era ir charlando con los futbolistas, ese aspecto, durante la semana, o en la concentración previo al siguiente partido. Es decir, ahí nos tomábamos quizás un ratito para charlar con los jugadores, y bueno, y compartir lo que se vio y lo que nosotros queríamos que ellos vieran. Claro, luego seguramente todos hemos visto, no recuerdo muy bien la fuente, está en YouTube disponible, pero tratan del día a día el analista, no sé si era el City, no recuerdo qué equipo, que había un analista que de pronto les entregaba en una memoria USB sus videos, y él tenía el presentimiento de que cierto jugador no lo veía. Entonces, un día le entregó la memoria USB vacía, sin el video, pero le hizo pasar que ahí iba su edición, y al día siguiente le pregunta, ¿cómo estás? Buen día, oye, ¿viste tus jugadas? No, sí, muy bien y todo. Y prácticamente, pues, terminó mordiendo el anzuelo. Luego son pequeñas situaciones, tú vas conociendo en el día a día a los muchachos, vas dándote cuenta quiénes son muy metidos, quiénes no. Por ejemplo, acá en La Piedad se trabajaba todos los días martes, por la mañana llegaban ellos con una hoja de cuaderno común y corriente, se les pasaba al grupo de WhatsApp de los jugadores dos partidos del rival, y ellos llegaban con unas observaciones. Si bien es cierto que era mi responsabilidad total poderlos observar, y el cuerpo técnico también hacía esa labor, pero de pronto tú veías que los muchachos, sobre todo en su posición, veían cosas que de pronto a lo mejor, no es que no las vieras, o que a lo mejor no las tenías incorporadas, pero que a lo mejor tú te fuiste enfocando la atención hacia otro término, o hacia otra forma de jugar, de ese mismo análisis, y te das cuenta que el jugador también tiene sus propias conclusiones, y más porque es el que lo está viviendo. Y acá, por ejemplo, con el rol del portero, Felipe, ¿cómo es cuando vas tanto preparando a los arqueros, y aparte el rol del analista? Me imagino que de pronto puedes tener también cierta fijación al momento de analizar al portero. ¿Qué ideas propones tú, como analista, para nosotros y todos los que nos están escuchando al momento de trabajar con porteros? ¿Qué tipo de análisis se podría hacer también? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un placer y un gusto tener a todos presentes acá y escucharlos. La verdad, ha sido una tarea muy difícil. Lo que sí es cierto, me preparé, en su momento para poder ejercer como preparador de arquero. Y el tema del analista para mí fue algo fortuito, ya que cuando me llaman a trabajar con el primer equipo, yo me encontraba trabajando en fútbol joven acá en Chile. Nazareno quizás sabe un poco más, ya que él ha estado en Chile. Y me tocó fortuitamente ir al primer equipo a trabajar, a apoyar en funciones distintas, y se da la oportunidad que no llega el analista a trabajar que iba a llegar al club. Y como yo me había preparado con el tema de los videos, hice un curso, me dejaron trabajando, así que de ahí partió mi carrera como analista. Y hoy en día me encuentro trabajando en Cobreloa, como analista y como entrenador de arquero. Así que ha sido una tarea muy difícil, la propuesta muy interesante, hay que ser muy detallista, pero sí, ayer preparándome un poquito para la conversación, sentí que hay una progresión en el trabajo de analista, ya que cuando comencé, se me dieron tareas, pequeñas tareas, tanto era el equipo propio, como el equipo en general, y como los aspectos individuales del equipo. Luego fui avanzando durante los años, se me dieron más tareas, tanto el equipo rival, informes, las charlas, y ahora hoy en día, como tengo los arqueros, tengo que hacer los aspectos ofensivos, los defensivos, la salida, la presión, el informe, los valores detenidos, y aparte yo siempre detago los penales ahora. Que algo importantísimo que se da, que hay que estar al detalle, al detalle al máximo, para tener toda la información preparada. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, y tocas el tema de los penales, y nos vamos metiendo cada vez un poco más al juego, ¿qué pasa? Porque tenemos la tendencia de recopilar cierto número de partidos. En el tema de los penaltis, sí te tienes que ir varios meses atrás, porque no se cobra cada semana, no son empanadas, como dirían acá. ¿Cómo vas preparando durante la semana? Porque luego el delantero puede decir, bueno, la pico y listo, y la vemos cobrando a la derecha, mejor la pico y listo, o la cambio a la izquierda y se acabó. Es una decisión que también el jugador tiene. ¿Tú crees que el, yo tengo una hipótesis, ¿tú crees que el jugador, o el delantero que va a cobrar, en momentos de tensión, va a la segura, o a donde suele cobrarlo, y en el momento de no tanta tensión, o que el marcador no exige tanto, la puede cambiar? Para mí siempre el pateador tiene su lado seguro. Siempre que uno busca los penales, de cinco penales, tres van al mismo lado. Claro, y esa interpretación, ¿cómo la das? Porque en algún momento la cambió. ¿Cómo tratas de encontrar tú como entrenador? Exacto, en algún momento la cambió, pero ya nos vamos a fijar en el minuto en que pateó, el partido que pateó, dónde la cambió, si fue un partido amistoso, si fue un partido que se estaba jugando la liguilla, el minuto. Entonces nos vamos al detalle máximo ahí, para saber por qué cambió el penal. Claro. ¿Y cómo transmites la información previo al juego? ¿En el vestidor, en la semana? ¿Se la mandas directamente a tu portero vía WhatsApp? Lo que yo hago es se la mando vía WhatsApp. Los jugadores individuales, los cinco más importantes del equipo rival, y el día del partido, en la activación, previo a la activación, que si por lo general jugamos a las seis de la tarde, la activación era a las once de la mañana. Claro. Previo a eso, nosotros nos juntamos, vemos los videos individuales, repasamos, y luego repasamos los penales. Y cuando es probable una tanda, y ahorita también, por ejemplo, me gustaría mucho tu opinión ahorita, terminando Abraham, con el profe Felipe, cuando sabes que a lo mejor el partido se puede ir a la larga, y puede terminar en penaltis, ¿cómo gestionas tú la tanda? La verdad, la mayoría de los jugadores que han pateado, buscar los penales, y mostrarlo, pero lo que se repite más, más que nada, para no llenar de información tampoco, porque en el momento ya quiero decir, dónde puede lanzar el jugador, pero lo justo y preciso, para no llenar tanta información, en un momento importante, que nos pasó en este verano, con la liguilla contra Temuco, que nos preparamos, con los posibles pateadores, pero fue muy preciso, porque en la semana se llenó de información, y ya previo al partido, prácticamente vimos los penales, dos o tres penales por jugador, de los que podían patear, y nada más. Y terminaron pateando eso, porque luego también alguna eventualidad, por ejemplo los cambios, sobre todo en partidos que se van a la larga, es decir, bueno, este jugador no suele cobrar penalti, ¿de dónde sacó información? Porque pues no, nunca cobra. ¿Cómo gestionaste ahí Abraham? Sí, mira, nos tocó recientemente jugar, la semifinal de Copa, contra Monterrey, ese jugador es, y, digo, gracias a Dios, Monterrey, digo, gracias a Dios para mi trabajo, tuve muchísima información, Monterrey había jugado la, el tercer lugar del Mundial de Clubes, donde se fueron a tanda de penales, había jugado la final del torneo pasado mexicano, donde se fueron a penales, entonces, tenía mucha información de todos los jugadores, prácticamente, o de los que más se acercaban, que posiblemente podrían tirar contra nosotros, entonces, simplemente recopilé los, tres, cuatro penales de, de los seis, siete jugadores que, probablemente iban a tirar, y sí, sí tiraron, pero lo que voy con esto, es que, también existe en la lista rival, ¿verdad? Claro. Nuestro jugador, Diego Rolán, de los últimos, tres penales que había tirado, dos los había hecho de Panenka, entonces, viene el, el tiro decisivo, si la metía, pasamos a la final, con la presión del estadio, la, todo lo, todo lo que involucra, una semifinal de copa, es un jugador que, tiene temperamento, mucha personalidad, entonces, era probable que la fuera a picar, yo estaba, desde la grada, grabando el partido, ese penal, y en mi mente decía, no la piques nada más, asegúrala, y bueno, se va acercando, mientras, más se acercaba la pelota, en el último paso, y obviamente, el portero, experimentado igual, porque había, atajado, en el mundial de clubes, seguro lo estudiaron, y, bueno, tocó picarla, se quedó para el portero, la paró con el pecho, pero bueno, a eso voy, es, hay una tendencia, en los jugadores, ahí, existen, como decía, una forma segura, de tirarlos, del jugador, se siente más cómodo, una zona, potencia, etcétera, pero, pero sí, a mí, en lo que me corresponde, el entrenador de porteros, me dice, pásame los penales, yo junto, los, los, cinco, seis, siete clips, de los penales, del, del próximo rival, como digo, obviamente, buscamos, el, la tendencia, que un jugador puede tirar, cinco penales, pero, le puedo pasar los últimos dos, donde los tiró un lado, pero los, tres anteriores, los había hecho diferentes, tenemos que buscar, eso como en listas, buscar el detalle fino, eso es lo que yo creo que, nos diferencia de, 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 de lo demás, claro, y quiero pasar a, a un, hablando ya de, penales, táctica fija, una, una anécdota, contra Tigres, igual, el torneo pasado, hay una jugada, donde ellos, en un, tiro de costado, defensivo, sacan la línea, para jugar, fuera de lugar, yo lo había visto, jugaron contra nosotros, la última fecha, la última vez, que lo habían hecho ellos, fue la fecha, diez, o sea, siete, ocho, jornadas anteriores, se me olvidó comentarlo, se me olvidó, anotarlo, en el informe, y que, no creo que lo hagan, son siete fechas anteriores, no va a pasar nada, primer tiro de costado, a favor de nosotros, nos hacen la jugada, y, yo por dentro, ya sabía que iba a venir, un regaño, claro, y si, al final, digo, perdimos el partido, a lo mejor, si habíamos ganado, no pasaba nada, y nadie me decía nada, de verdad, pero, perdimos el partido, última fecha, al día siguiente, viene el, el entrenador, el director técnico, y me dice, ¿por qué, no me pusiste, la jugada que salía, lo hubiéramos trabajado, y seguro era gol, y bueno, le digo, si la vi, pero, igual, se me pasó a anotarla, no vuelve a pasar, al, en este torneo, lo primero que hice, fue anotarla, en el, en el informe, salen, al fuera del lugar, en un tiro de costado, y bueno, ya no le hicieron, pero, a eso voy, son, son detalles, y, y no importa, con, qué tanto, tiempo, haya pasado, de una jugada a otra, si lo hicieron, es una variante, y hay que anotarla, no está de más. No, y, a ver, por ejemplo, nosotros, nos tocó, la jornada anterior, el torneo anterior, en el Caxa, nos tocó, Tigres, como en la 3 o 4, fue cuando Guiñac, superó el, el récord, que nos metió, 3 en, un lapso de 20, 25 minutos, ellos, ellos ya traían, la tendencia contra Pumas, ya traían la tendencia, de la final de la, de la Supercopa, Superliga, no recuerdo, contra América también, también lo, lo habían intentado, Pumas, también en, en Ceú, son cosas que de pronto, pueden pasar, son anécdotas muy valiosas, porque también, y quizá a lo mejor, no se nos puede venir algo a la mente, o si alguien tenga, alguna adelante, con todo gusto, hay situaciones, que luego dices, bueno, creo yo que esto de pronto, puede ser emergente del juego, y esto si es trabajado, muchas veces no lo sabes, porque al final del día, el que tiene la pelota, tiene la iniciativa, siempre va un segundo adelante, un paso adelante, y el entrenador en turno, también va un paso adelante, porque puedes tener tú, más o menos preparado, en la semana, entrevistaron a un técnico acá, Sergio Bueno, en México, yo recuerdo que, que con él, dirigía el Atlante en ascenso, yo me acuerdo que, venían cuatro, cinco fechas, jugando prácticamente, el mismo cuadro, viene acá, jugar contra nosotros, a media semana, una jornada doble, cada vez hay menos, acá en el fútbol mexicano, y nos llevamos la sorpresa, que nos metió once diferentes, nos metió a todos los suplentes, porque, el fin de semana, tenían un partido muy importante, porque venían de jugar, también otro partido muy complicado, porque iban medianamente, bien en la tabla, iban rankeando bien, y aparte era de visitante, y era un vuelo, contra el borde, donde perdías todo un día de viaje, es decir, jugábamos el martes, ellos habían jugado el viernes, regeneraron el sábado, solamente entrenaron el domingo, más o menos, el lunes, por ahí, un poquito de pelota parada, han de haber hecho, y tenían que viajar, de Cancún a Monterrey, o de Cancún a México, México, Ciudad Victoria, pierdes un día de vuelo, los mexicanos me entenderán, en Chile también, es un país extenso, Argentina también, o se diga, varios países son muy extensos, y pierden mucho tiempo de vuelo, luego si tienes que irte, por carretera también, o sea, son muchas cuestiones, que de pronto, tienes que poner en la mesa, y decir, yo creo que nos hace este cambio, yo creo que nos mete esto, yo creo que va a intentar, va a intentar lo siguiente, o decir, bueno, en la semana, ellos van a tener un partido, de copa, es probable, van bien en la tabla, es probable que nosotros, nos metan algunos suplentes, o decir, bueno, si estamos analizando, en sub 20, en sub 17, al primer equipo, le expulsaron a este jugador, es muy probable, que la próxima semana, lo bajen a jugar, contra nuestro sub 20, son variables, que vas teniendo, es decir, este jugador, ya está recuperado de su lesión, probablemente, lo ponen con la reserva, o con la categoría formativa, para que vaya tomando, un poco más de minutos, es decir, pues tratar de estar ahí, en la jugada, estar, de estar, atento, a mí me, no sé si está mal decirlo, pero a mí me gusta mucho, tratar de conseguir los, los rumblings, hay equipos, en los que más o menos, lo haces, pero, tratas ahí, de hacerte amigo, del gerente del hotel, del recepcionista, etcétera, y por ahí medio, puedes saber un poco, una otra, una anécdota, Abraham, por ejemplo, ahorita, que comentaba de Monterrey, también un partido de copa, ellos no venían bien en liga, era la primera etapa de Mohamed, hace, dos años más o menos, y conociendo al gerente del hotel acá, del Holiday Inn, nos pasó, mediante mi hermano, nos pasó el Rumblings, y vas viendo el Rumblings, y venía Barovero, venía Pavón, venía Funes Mori, venían todos, y más o menos, pues ya con eso, te preparabas, porque el análisis, sí, fue hecho con, con esos jugadores también, entonces, es eso, tú por ejemplo, Cristian, también, cómo, cómo vas trabajando esto, de poder tener, esos factores de interpretación, es decir, el juego es, está estipulado, en cómo se ataca, cómo se defiende, pero después, hay muchas variables, que, que hacen que, o no se cumpla a la perfección, o pueda tener variantes de juego, variantes ofensivas también. Hola a todos, y bueno, voy a aclarar que, yo, tengo un proceso, con juveniles, sí, ya alrededor de tres años, el trabajo, que vamos, que llevamos ejecutando, es, la recopilación, de esa información, de años anteriores, bien sabemos que, hay algunos equipos, aficionados, eh, llevan esa, esa trayectoria, de esos jugadores, para, para su proyección, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, eh, analizarlos, tener, eh, los, los más, los más relevantes de ellos, comenzarlos a analizar, e irlos adaptando a nuestra metodología, con base a eso, comenzamos ya a trabajar, y, eh, a ir a, ir planteando, eh, partido tras partido, en cada, en cada fecha. Más o menos, hacemos esa, esa, esa recopilación, ya, eso es grupal, ¿no? Ya individual, eh, a cada chico, lo vamos, eh, sentando, y le vamos diciendo, qué tareas debe cumplir, eh, por dónde se debe desempeñar más, y, y obviamente, hablamos de lo positivo, y de lo negativo. Claro, Raúl, yo te quiero preguntar algo, y, y, y también damos pie a todo esto, los, los escenarios de partido, el analista, podrá ver tres partidos recientes, cuatro, cinco, seis, cada quien tiene su, su metodología, pero, luego, ¿qué pasa? Porque hay partidos, que a lo mejor, pareciera, porque, y compartiendo de pronto chats, con algunos de, de los que estamos acá en la sala, pareciera que hay partidos que dicen, no, este partido no me sirve, realmente puede sonar muy drástico, pero a veces hay partidos que no sirven, y te tienes que ir todavía un poco más, más atrás, partidos que a lo mejor, al primer tiempo, ya tenían dos expulsiones, que el partido estaba pasado por lluvia, que el rival iba ganando amplio, el primer tiempo, ¿cómo son todos estos factores de interpretación, y cómo se va adaptando también, a lo que el partido va, va mostrando? Sí, a ver, como hemos comentado antes, el mundo del análisis, tiene muchas variantes, que hay que analizar, en este caso, no es lo mismo, si juegas como visitante, que si juegas como local, no es lo mismo, si juegas, si juegas contra un equipo, que lo estás viendo, contra otro equipo, que no se parece nada, en el modelo de juego, al tuyo, si tú sales, desde atrás, iniciando en combinativo, y te toca por la liga, analizar ese contrario, con un contrario, que juega mucho directo, te puede valer, ya te diría yo, cosas individuales, incluso de los jugadores, pero en cuanto a modelo de juego, o cómo inician, poco o nada, te puede aportar, y como todos sabemos, o al menos yo, por mi experiencia, el tiempo es oro, en nuestro trabajo, y tienes que minimizar tiempo, porque el sábado, si juegas de sábado a sábado, o de sábado a miércoles, eso no varía, pero ahora, lo que sí que varía, es tus horas de trabajo, en función de lo que, elijas o selecciones, a la hora de analizar, nosotros, por ejemplo, cuando, en Riyadh, somos, en Arabia, en Riyadh, en la capital, somos tres equipos, y dos de ellos, son los más fuertes, el Al-Gilal, que va líder, y el Al-Nasar, que va tercero, creo que, segundo o tercero, yo voy a verlos, voy a ver los contrarios, jugar contra ellos, pero con ver un partido, entre comillas, me sobra, y digo el porqué, porque nosotros no jugamos, como el Al-Gilal, nosotros puede ser, que hagamos muchas más transiciones, no tenemos tanto dominio del balón, claro, los contrarios que juegan, contra el Al-Gilal, en este caso, de poco, nada, me va a servir, lo que pasa, que ya que está ahí, ya que está en la propia ciudad, y el desplazamiento, es prácticamente, de media hora en coche, te vale la pena verlos, y aparte, sobre todo, para coger cosas, individuales, de jugadores, igualmente, y todos sabréis, que no es lo mismo, jugar de local, que jugar de visitante, luego también, es muy, 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 muy importante, ir a ver jugar los partidos, estar en el estadio, es, yo creo que, evidentemente, cada uno tenemos nuestras limitaciones, yo cuando estaba en, ahora en Riyadh, más o menos, puedo moverme, pero en China, yo no sé las distancias allí, en Sudamérica, me imagino que son muchas, pero en China, puedo decir que para ver un partido, tiene que coger un avión de cuatro, cinco horas, seguro, no llegaba hasta dentro de, de dos o tres días, digamos, a mi hotel, donde yo vivía, entonces, limita mucho, pero es básico, y primordial, ir a verlos en, en persona de estadio. Sí, porque luego todo esto, a ver, distintos comportamientos, del mismo equipo, que estamos observando, porque luego también, te da otras conclusiones, ¿por qué? Porque puede llegar a un punto, en el que dices, bueno, a ver, este equipo, en los últimos cinco partidos, en los primeros dos, o en la, el partido tres, y en el partido quinto, o en el quinto partido, iban abajo en el marcador, ya desde el primer tiempo, y no lograban remontar, o no lograban emparejar, ahí también, ya puedes sacar una conclusión, es decir, es probable que, si nosotros anotamos, el primer tiempo, es probable que, podamos, en mayor medida, dominar, o tener el control del juego, o sea, son situaciones, que cada partido, te va dando, o decir, bueno, este equipo, se enfrentó contra un equipo, que hacía una presión muy alta, muy exigente, muy intensa, demasiado agobiante, bueno, ya podemos ver, lo que puede pasar, si nosotros vamos, y lo presionamos, o, mira, este equipo, se enfrentó contra un adversario, que lo esperaba en zona 2, que no hacía una presión tan alta, y podemos ver también, cómo se comportaría, si nosotros, en algún momento del partido, decidimos mejor, esperar en propio campo. Sí, Daniel, sí, cómo no, a ver, cuando digo que nos vale de poco o nada, evidentemente, nos vale, porque vamos a verlo, y siempre sacas alguna conclusión, pero esas dos o tres horas, que estás analizando un partido, al menos desde mi punto de vista, prefiero hacerlo sobre un equipo que se asemeje al nuestro, para sacar conclusiones de lo que me puedo llegar a imaginar, de lo que nos puede pasar, antes que analizar realmente esas dos o tres horas, a ese partido que, entre comillas, me va a valer poco, insisto que nos vale, pero prefiero perder el tiempo, o ganarlo, mejor dicho, con un contrario, que se asemeja al nuestro, que no, igual aquí en España, cuando estuvimos en el Villarreal, el ver jugar al equipo contrario, contra el Real Madrid, bueno, me sirve, pero poco o nada, o me vale, me sirve contra el Barcelona, verlo jugar, pero poco o nada te va a valer, porque, en este caso, el Villarreal no tenía, la posesión de balón que tenía el Real Madrid, o que tenía el Barcelona, pero siempre, siempre sacas algo positivo, pero entenderme que, que prefiero estar en un partido, que se iguale a nuestras características, que no, a algo que rara vez pueda pasar. Claro, y a ver, y cambiando del tema, y no sé, la voy a dejar al aire, el que quiera tomarla, y responder desde su punto de vista, ¿les parece que de pronto, hay rivales insípidos? O sea, rivales que, le podemos, lo podemos observar, tres, cuatro, cinco partidos, y no estamos tan convencidos, de lo que estamos viendo, no estamos tan convencidos, de decir, bueno, este rival, sé perfectamente, que por aquí me va a llegar, lo decía mucho, Pep Guardiola, que él, se pasaba no sé cuántas horas, y decía, lo tengo, bueno, pues muchas veces, yo he dicho, no lo tengo, y bueno, va el informe, pero realmente, y me ha pasado, y creo que a todos, nos ha pasado en algún momento, hay reportes de rival, que yo entrego, y digo, bueno, esto es lo que yo observé, pero no estoy tan convencido, de mi trabajo, yo durante la temporada, tengo dos, o tres, equipos, en los cuales entrego, pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa en el juego, no estás tan convencido, y hay otros equipos, que dices, desde los primeros 20 minutos, dices, lo tengo, ya sea que juega, ya sé que, qué es lo que va a intentar, no sé quién quiera resolver esa, y saluda. Quizá, quizá eso sea, sea más común, en equipos, que basan más, su juego, vaya, en, en el equipo contrario, que en el equipo propio, claro, si tú ves al equipo, al equipo X, yo decía, por ejemplo, al Madrid, ya que lo saca Raúl, pues seguimos, ves al Madrid, jugar, contra cinco equipos diferentes, y resulta que Zidane, que no es el caso, pero, se amolda más al equipo contrario, que a su propio estilo, o el Barça, que es un estilo, mucho más reconocible, en vez de jugar al toque, pues contra el, contra el Madrid, jugar contra el golpe, contra el Betis, te defiende en medio campo, yo no sé, entonces al final, es más difícil verlo, porque no tienes, una cantidad, de datos, que se repitan, no encuentras el patrón, sí, tú ves que muchas situaciones, en un partido, se repiten, pero en un partido, no lo ves en dos, de ahí, lo que decía Raúl, que estás en el Villarreal, y vas a ver, al Levante, jugar contra el Madrid, porque tú juegas contra el Levante, la semana siguiente, y dices, vale, sí, lo veo, porque voy a sacar algo, porque voy a ver, como Borja Mayoral, se comporta, o, como el portero, yo no sé, esa paga un penántico, en ese momento, pero, te interesa más, a lo mejor, ver a, si eres el Valencia, por ejemplo, de Marcelino, que juegan 1-4-4-2, ver a los equipos contra el Etico Madrid, Simón, que juegan 1-4-4-2, o contra el Getafe, de Bordarás, que juega exactamente igual, al no verlo contra el Barcelona, que te juega totalmente lo contrario, entonces, al final, los últimos partidos, por obligación, yo os cuento la anécdota, este año, yo creo que, en ese sentido, ha sido el más difícil, porque, nosotros tenemos campo de CP natural, pues, digamos, el partido menos uno, de nuestro rival, ¿vale?, la semana anterior, juegan contra un equipo, que es espectacular, en lo combinativo, o sea, yo digo que son más guardiolistas, que guardiola, y son espectaculares, en su juego de posesión, o sea, espectaculares, podríais, si queréis algún partido, os lo paso, es un espectáculo verles jugar, en un campo de CP artificial, en perfectas condiciones, no tiene más caucho, en unas zonas que otras, está perfecto, entonces, claro, tú ver a un rival, contra ese equipo, dices, vale, sé, por si ha habido un expulsado, por si ha habido un lesionado, por si X, pero no te da un valor, que te pueda servir de verdad, pero es que, para rizar más el rizo, como se dice, en el partido menos dos, que el rival, está en la misma situación, en el mismo contexto, del local o visitante, que se va a enfrentar a nosotros, juegan, en el campo, del flutter, si lo podéis ver por internet, es súper curioso, es una lata de sardinas, literalmente, casi es una lata de sardinas, o sea, yo cuando fuimos, lo hice a posta, porque flipaba con los vídeos, de la línea de banda, a la línea lateral del área, hay apenas tres metros y medio, con lo cual dices, voy a ver esto, y luego nuestro campo, mide 72 metros de ancho, y dices, o 60 metros de ancho, y dices, y para qué voy a verlo contra eso, por lo mismo, por si se ha lesionado alguno, pues se ha tirado un penalti, pues se ha habido algo, a mí, por ejemplo, me interesa más verlos contra, contra el Alcalá, por ejemplo, otro equipo de aquí, que hará playoff, si se puede jugar, que tiene un campo de césped natural, un campazo de césped natural, de dimensiones muy parecidas a las nuestras, aunque un poquito más largo, de ahí sí que voy a sacar detalles, mucho más ricos, para el informe luego, pero, verles jugar contra un equipo, que juega posicionalmente, bueno, nosotros atacamos mucho más directo, o verles jugar contra un equipo, que te juega con una línea de 5, o nosotros jugamos con una línea de 4, pues, por sacar detalles, pero realmente, para que te deis datos de calidad, salvo detalles sueltos, es complicado, no es residual, pero bueno, tienes que verlo, pero, casi mejor invertir el tiempo, en ver otro partido, que realmente te interese. Claro, pues, de pronto irte hasta un quinto, sexto partido, un poquito más allá, o un partido contra rivales potentes, o un partido contra equipos, que de pronto pueden, pueden tener las similares condiciones, de juego, o que se le pueda parecer. Que sea como el tuyo, realmente, le va a interesar mucho más, que verlo contra otro. Pero eso también, te lo va dando la misma competencia, porque eso, bueno, que sea como el mío, lo vienes sacando por ahí, de la séptima, u octava jornada, en la cual, tú ya manifestaste unos patrones, porque igual, en la pizarra, tú tendrás la idea, de cómo quieres jugar, pero a lo mejor, en los partidos, no has venido haciéndolo, de buena manera, es decir, bueno, se han presentado partidos, en los cuales yo he actuado, de esta forma, me considero un equipo así, ah, pues mira, está Juárez, mira está Chivas, mira está Monterrey, mira está Cobreloa, juegan más o menos, como nosotros, similar, no mejor, no peor, similar, y bueno, puedo observar partidos, contra ellos, y antes de que se me pase, comentaste ahorita, algo muy importante, sobre las dimensiones, de la cancha, seguramente, más de uno acá lo saben, yo me enteré hace poco, vi a Gustavo Torres, que quiero mandarlo un saludo, en Twitter, él presenta, o él comenta que, y después lo intenté, y es cierto, podemos sacar las dimensiones, de una cancha, cuánto mide, a través de Google Air, seguramente, todos la hemos utilizado, te da una opción, para poder medir distancias, entonces, ahí, podemos partir, desde el córner, o desde la línea de fondo, a línea de fondo, y podemos medir, cuánto, cuánto tiene de, de distancia, y podríamos, no sé, como idea también, antes, en vacaciones, o en este periodo de confinamiento, podríamos hacer, como una lista, de nuestro país, o de nuestra liga, en la cual, saquemos las condiciones, de la cancha, y la podemos reportar, o la podemos meter, como un anexo, en nuestros reportes, Cristian Farah, te quiero preguntar, por ejemplo, en tu proceso de selecciones, también, me imagino, que es un poco más complicado, sobre todo, cuando pasan meses, sin competencia, el tema acá, de Sudamérica, bueno, te enfrentas con selecciones potentes, acá, en México, en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, de pronto, te toca ir a jugar al Caribe, y no sabes, de pronto, cómo, cómo sacas información, también, porque, pues no, no hay jugadores en activo, en el extranjero, quizá las ligas, son un poquito más complicadas, cómo, cómo vas concibiendo, todo esto, cómo se, se, se amolda el analista, esto. Sí, mira, es totalmente diferente, el trabajo de un club, a una selección, ¿no? En una selección, el margen de error, es muy mínimo, muy mínimo, porque, en los pequeños detalles, se definen los partidos, el otro día, yo hablando, y ahí decía, un partido eliminatoria, un partido de clasificación, la clasificatoria, te equivale, mínimamente, a 20 partidos de una liga local, porque, el nivel de estrés, el nivel de tensión, es sumamente alto, y bueno, hablando un poquito, lo que hablaba Álvaro, en ese tema, de ver los rivales, de ir un poquito más para atrás, el trabajo de selección, es muy diferente, y es más, en Bolivia, tenemos un factor, climatológico, que es totalmente, diferente, a donde se juega, en todo el mundo, tenemos la localidad, que jugamos a 3.600 metros de altura, entonces, de ahí tengo que partir, a buscar, digamos, no puedo buscar, el último partido de Argentina, que jugó contra Venezuela, en Buenos Aires, porque no me sirve, totalmente diferente, entonces, ¿qué hacía? Tenía que buscar partidos, de hace 12 años, entonces, se buscaba los últimos 3 partidos, que Argentina haya jugado, en La Paz, entonces, ¿qué pasaba? Tuve que ver el video, de Marcelo Bielsa, que fue la última vez que ganó, y de ahí, viendo los partidos, un poquito, cómo estructuraban, los equipos, teníamos que leer al técnico, entonces, Justo me tocó con Argentina, con el Patón Bauza, y el Patón Bauza, había dirigido, Liga de Equipos, había un poco la altura, y teníamos alguna idea, de cómo nos iba a plantear el juego, y aparte de eso, buscamos libros, libros de él, donde digan algunas cosas, que es relevante, escondión al juego, y también otro, que me pasó mucho, fue con Brasil, entonces, Brasil, igual vimos partidos, la clave era ver, los últimos 3 partidos, que hayan jugado en La Paz, pero Tite, tenía algo, que Tite había dirigido, aquí en la altura, con Flamengo, hace 4 o 5 años atrás, entonces, a ver los partidos de Tite, dirigiendo su club, cuando vino a la altura, los últimos partidos, de selección, de Brasil, jugando en la altura, sea La Paz, porque los de Quito, no nos servían los partidos de Quito, porque la altura de Quito, es totalmente diferente, puedes decir, sí, hay mil metros, diferencia, 800 metros, esos 800 metros, notan mucho, se notan demasiado, entonces, teníamos que leer los libros, igual, me acuerdo que leí el libro, en portugués de Tite, de la biografía de Tite, de su pensamiento de Tite, un poco para conocerlo, más a fondo, entonces, como son cada 4 o 5 meses, tenemos ese tiempo, para ver, para analizar, les digo, hay que leer los libros, y conocer a los entrenadores, porque, más por encima del juego, si conoces al entrenador, estás pensando, qué es lo que puede hacer, yo me acuerdo que Dielsa decía, ya sé qué cambio va a hacer, después de que me dio 50 partidos, de un entrenador, ya tenía más o menos, planificado qué cambio va a hacer, y parte de eso, igual es nosotros, planificar qué puede hacer el rival, entonces, de ahí fue eso, después Chile también, con Juan Antonio Pixi, más me acuerdo, hablaron un poquito de los penales, no quise interrumpir, y, ese partido, analizamos los penales, de quién iba a patrero en Chile, y cómo los atajaba Claudio Bravo, para mí, muy importante, cómo analizar, cómo ataja el portero rival, porque, porque ahí puedes ver, algunos detalles, que te pueden marcar, la diferencia, es más, hay un video, que justo nosotros vimos, todos los penales, de toda la historia, de Claudio Bravo, Claudio Bravo, tiene potencia de piernas, espectacular, tiene una potencia de piernas, que tiene una agilidad, que te llega al palo, al palo izquierdo, derecho, con solo, con el arranque, entonces, le hacía muy difícil, y al tipo, te aguantaba mucho, entonces, después fuimos viendo todos los videos, y vimos, un patrón, que él siempre hacía, él se movía mucho, trataba siempre, de molestar, la visibilidad, del que iba a ejecutar, y entonces, Claudio Bravo, ¿qué hacía? En algún momento, levantaba la mano, la mano izquierda, y se lanzaba, para el lado contrario, hay como cuatro, cinco videos, que los tengo, después los puedo mandar, a que lo vean, levantaba la mano izquierda, lado contrario, levantaba la mano izquierda, lado contrario, entonces, eso fuimos, y se lo dijimos al pateador, ¿no? Justo el partido, se define como un penal, ¿no? Entonces, la parte mía era, yo todo, le comentaba al director técnico, y el director técnico decía, bueno, decíle, entonces, yo era el encarado, de ir a decirle, a los jugadores, mira, esto es así, un poquito más de confianza, igual que tiene que haber, ¿no? Porque no puede ir todo, cuatro, cinco personas, a dar la misma información, y además, me acuerdo, antes, ya que estábamos entrando a la cancha, y me dice, el que va a ejecutar, me dice, a mí me dicen, Tutu, me dice, Tutu, ¿dónde pateó el penal? Me pregunta todavía, y ya lo vimos, como los videos, ya está bien, entonces, listo, ¿dónde son los penales? Entonces, porque había mucho estrés, era un partido con Chile, que hace 18 años, que no le ganábamos a Chile, por eliminatoria, entonces, había mucho estrés, en entremedio, había el tema político, el tema de la quita de puntos, que hubo, entonces, había mucha tensión, en ese partido, y la verdad, que fue bastante bueno, y hablando un poquito, igual del tema, de que dijiste, de las elecciones caribeñas, me tocó jugar contra Curazao, entonces, voy a decir, Curazao, ¿dónde consigo videos de Curazao? Entonces, a buscar videos de Curazao, a buscar videos individuales, y entonces, un poquito, armando la selección, uno, poco a poco, ¿no? Ahí, la ventaja de Curazao, que yo tenía tres jugadores, de la liga local, y los demás, jugaban en tercera, segunda Holanda, tercera Alemania, entonces, sí, se complicaba un poco, a la hora de armar el equipo, pero, conseguimos lograr los videos, la verdad, que es un poquito difícil, y como decía, es otro mundo, viven el fútbol de otra manera, totalmente diferente, no la viven con la tensión, creo, que la vivimos todos nosotros, con este estrés, de que, si da un pase mal, si falla en algo, no, no, no queremos... claro, a ver, por ejemplo, muchos entrenadores, lo han dicho, que dicen, bueno, es que no me gustaría selección nacional, no por demeritar, sino porque ellos quieren sentir, el día a día de la competencia, le pasó con Matosas, hace algunos meses, que él, prefirió venir a dirigir al Atlético San Luis, y dejar a la selección de Costa Rica, y él decía eso, con otras palabras, pero lo decía que él, que él extrañaba el día a día, también, por ejemplo, ahorita que comentaste eso, no sé qué opinen los compañeros, de pronto yo, al menos, soy un poquito más, o no soy tan drástico, en la estadística, es decir, no sé, más en clubes, más que en selección, porque es distinto, pero, no sé, hace cinco años, que no se puede ganar en tal cancha, bueno, pues es que hace cinco años, era un once totalmente distinto, es más, hace cuatro años, solamente quedaban ocho jugadores, de esos que perdieron hace cinco, o sea, a mí no me gusta jugar tanto, con la estadística histórica, más obviamente, con la estadística relacionada, con el juego, de hace quince días, de hace tres semanas, pero no sé, yo no creo tanto en eso, por ejemplo, Richi, Ricardo, no sé, por ejemplo, tú qué opinas de eso, de, bueno, es que, a ver, no ganamos un clásico, es de hace cinco años, o no podemos ganar, desde hace diez años, en León, no sé, esas cosas, creo que en algún momento, ya, pues pasan de largo, y quizá, hasta mentalmente, a lo mejor, van predisponiendo un poco, al jugador en la semana, porque los medios, muchas veces, se agarran de ahí, durante toda la semana, y están hablando de, de eso. Bueno, yo sí creo que, sí influye, sí puede impactar, en el tema que, eh, va a tener, sí o sí, un impacto emocional, ya el jugador, tiene cierta predisposición, como dice, cierta obligación, de, no sé, en dado momento, o cambiar la historia, o seguir la historia, y creo que, por ejemplo, ha pasado con equipos, que están buscando, marcas históricas, también, eh, por ejemplo, equipos, que quieren terminar, la Liga Invicto, le pasó, al Barcelona, de Valverde, el primer año, al Liverpool, ese mismo año, baja, incluso baja, el mismo nivel de juego, por una alta tensión, por mantener, esa marca, por conseguir algo histórico, más allá de, bueno, el resultado positivo, que es ganar, este, sí creo que, que tiene un impacto, en, en el nivel emocional, y, y de manejo, de juego, en el juego, estoy convencido, nos pasó, eh, hace dos años, no, hace año, y, fracción, perdimos una marca histórica, eh, en casa que teníamos, contra Pumas, eh, y, de, más de 40 años, nunca nos, no nos habían ganado, eh, en tierras tapatidas, en años, y, si tiene, un trasfondo, en cuanto a juego, ese partido, tuvimos más, más posición, de la que deberíamos haber tenido, quizás, eh, se notaba la tensión, de, por mantener esa marca, más allá de, de, de intentar jugar bien, eh, de la forma que veníamos, haciéndolo, y, al final, al final del partido, terminamos, eh, defendiendo un resultado que no llegó, eh, con, una tensión muy palpable en el jugador, eh, de la manera que es, al balón, tal, si soy un convencido que, vaya, creo que esas marcas históricas, o, o ese tipo de narrativas, eh, son más contraproducentes, en mi opinión. Claro, y, bueno, caemos en eso, en que lo van predisponiendo, y más, por ejemplo, con eso de los medios de comunicación en México, que sí tiene amplia cobertura, y prácticamente la semana el tema, el tema es ese. Yo te quiero preguntar, Nasa, y volviendo un poco más ya a lo táctico, o al juego, anoche hablaba con, con un profesor, con Alexis Moreno, comentábamos de una etapa que, que pasamos juntos en Correcaminos, el cierre de, de partido, porque nosotros el primer torneo, nos, nos logramos meter a, a Liguilla, y el segundo torneo en, en Corre, madre, no ganábamos ni, ni el Interescuadras, hacíamos Interescuadras y quedábamos empatados, no ganábamos a nadie, o, íbamos ganando, y sobre los últimos minutos, pues nos terminaban empatando. ¿Qué pasa de pronto con, con, con esos equipos, Nasa, que podemos ver, bueno, tienen buen dominio de partido, etcétera, y, y terminan en los últimos, últimos minutos empatando, incluso hasta perdiendo el, el marcador, desde tu punto de vista como analista, y también como, como ayudante de campo. Bueno, primero, ante esos, ante esos equipos, yendo un poco al análisis, ¿no?, del, del rival, eh, un poco voy en la línea con, con lo que había marcado Raúl y, y Álvaro, ¿sí?, de, de analizar equipos que estén, directamente vinculados, ¿sí?, eh, tiene que rendir dos condiciones, desde mi punto de vista, uno, que esté, el partido que estamos analizando, el rival que está enfrentando, ese equipo al que vamos a enfrentar, eh, tiene que tener un modelo de juego similar al nuestro, y el segundo punto al que le damos relevancia, es el tema del, del, de la condición donde lo vamos a jugar, es decir, basándonos en eso, y, y, y yendo un poco a lo que vos me estás preguntando, sobre esa situación particular, de que un equipo no puede mantener el, el resultado, los últimos minutos, lo que vemos es si, si en eso, desde lo táctico, si en eso hay algún determinado patrón, que, que nos marque, que tienen, que, que nos identifiquen ese problema, si no, ya, si, si no vemos algo relacionado con el aspecto táctico o individual, eh, bueno, estaría mucho más vinculado con, con el aspecto mental, un poco nosotros tratamos de, o trato de establecer esa diferencia, si es un, un problema táctico, o es un problema, eh, desde lo mental, desde lo anímico, si lo anímico es importante, lo mental, es importante, y puede influir, y eso ya quizás, eh, se escapa un poco del, del análisis táctico, lo excede, que va un poco también relacionado con, con la pregunta anterior, desde mi experiencia personal, nosotros, eh, a mí me tocó aquí en Nueva Chicago, en Argentina, eh, yo estaba trabajando en, en las divisiones inferiores, y bueno, el cuerpo técnico de primera división fue, fue despedido, luego de perder un, un clásico, eh, contra el Boys, eh, por 5 a 2, nosotros, al, fuimos nombrados para su vida interinamente, como cuerpo técnico de primera, y teníamos que enfrentar a Chacarita, que es otro de los clásicos de la divisional, en cancha de Chacarita, eh, y el equipo hacía 16 años que no ganaba, y ese Chacarita fue el que terminó ascendiendo, y venía con un invicto también grande, y venía jugando muy bien, entonces, bueno, todas las condiciones estaban, desde lo estadístico, de que hacía mucho tiempo que el equipo no ganaba en esa cancha, y todo, y el momento actual del equipo, estaba, las condiciones dadas para que no podamos obtener el resultado, sin embargo, eh, creo que el fútbol muchas veces excede todo eso, y, y, y pasa a un segundo plano ese tipo de estadística, nosotros lo que tratamos de hacer fue aislar al plantel de toda esa situación externa, y pensar solamente en cómo íbamos a plantear ese partido, es un partido de 90 minutos, que no tiene nada que ver, más allá de que uno busque relaciones con táctica, de lo táctico con partidos anteriores, no tiene nada que ver con lo que ha pasado, así que un poco eso es mi punto de vista, tratando de abarcar las, las diferentes, los diferentes temas que se fueron tocando. Y te parece... En respecto a la altura, disculpen, una solita cosa, que cuando, dale, 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 si se puede retomar en algún momento, me gustaría con, con Felipe, que él está en Cobreloa, eh, bueno, desde mi experiencia en Chile, a nosotros nos tocó, eh, enfrentarlo en el 2018, a Cobreloa, eh, que también, si bien no es la altura que tiene La Paz, hay una cierta altura, y, y bueno, nosotros, obviamente, a la hora de realizar el análisis, lo que miramos fue a Cobreloa en condición de local, ¿no? Porque cambia bastante, quizás, el jugar en la altura o no jugar en la altura. Quizá para nosotros el análisis es fácil, ahora, yo lo, lo que me interesaría saber es cómo, en este caso vos, Felipe, eh, qué es lo que ves en, en los rivales que tienen que ir a jugar con Cobreloa, eh, y cómo, cómo basás tu análisis, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, de que siempre, generalmente, los equipos cambian la postura, cuando tienen que ir a jugar allá. Sí, la verdad que sí, en Calama hay 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, a mí me tocó enfrentar a, a Cobreloa, y después, luego trabajar en, en el equipo. Y es muy diferente, porque nosotros nos basamos igual, lo normal, vemos cinco partidos del, del equipo rival, pero, pero en el fondo, sabemos, sabemos, sí que sí o sí, el equipo va a venir a defender, a esperar en el campo, en campo rival, en campo propio, digo, y, a esperar las transiciones, porque saben que nosotros en algún momento vamos a quedar expuestos. Pero, uno si ve, si lo analiza en los partidos anteriores, el equipo nunca jugó de esa manera. En ningún partido, si uno ve los cinco, seis partidos del equipo, del equipo, en ningún partido jugó así. Siempre quiso proponer un poco más, o, pero en tres cuartos, nos presionó, presionó un poco más adelante, pero nunca vino a defenderse en su, en su propio campo. Pero pasa que en Calama llegan, y se paran a esperar, esperan en su, en su mitad de cancha, y luego esperan las transiciones, para esperar el momento preciso. Nos pasó, el año pasado con Melipilla, que, un delantero, Gonzalo Sosa, corrió casi mitad de cancha, completamente, en plan de transición, definió al ángulo, perdimos 1-0, y ahí murió el partido. Nos pasó ahora, hace poco, con Magallanes, lo mismo, Magallanes, proponiendo un juego, un juego distinto, al que venía teniendo el año pasado, viene, se defiende, y nos ganan 1-0. Y el partido lo cierran, y no hay chance de hacer un gol, no hay posibilidades, a no ser que tengamos, Neymar, en nuestro equipo, para poder desequilibrar. Pero estos son esos partidos distintos, y donde, gorelo, acá en Chile, es un equipo grande, y la gente, se presiona, te grita, va ganando 2-0, y tiene que jugar hacia adelante, sí o sí, y no puede dar la vuelta, no puede cerrar un partido, totalmente distinto. Entonces, el análisis se vuelve un poco, anormal a lo cotidiano. Claro, y yo te quiero preguntar, por ejemplo, Abraham, no es lo mismo, porque vienes con Juárez, trabajando desde la división de ascenso, no es lo mismo, tú como analista, y como equipo, ascender a primera división, presentarte a jugar contra América, como a lo mejor se pudiera, presentar Fivas, o se pudiera presentar Pumas, y no hablo de si es una plantilla potente, sino por las características, que te estás jugando, una permanencia, un no ascenso, un descenso, o sea, puedes llegar en el papel de víctima, pero luego se vuelven muy, bueno, duros de roer, vaya, por decirlo de una forma, yo te lo dije, cuando coincidimos con ese partido, en el Calza Juárez, dije, bueno, realmente yo no me esperaba un partido difícil, los dos equipos terminamos, ahora, fue un partido muy, muy ríspido. Sí, claro, depende de lo que tú estés jugando, bueno, tú dices que, si a lo mejor una plantilla poderosa, a una no tan poderosa, hablando económicamente, de calidad, creo que los partidos se vuelven los más complicados, tú puedes plantear algo, o puedes analizar algo como nosotros, somos un equipo, se puede decir, en el papel, el menos fuerte, por así decirlo, pero la realidad es que, en cuanto a calidad, creo que tenemos calidad, jugadores de experiencia, seleccionados, y ya dentro del juego, se vuelve diferente, ¿no? Claro. Y eso es a lo que voy, en cuanto se complica el partido, tú puedes, esperar un jugador desencerrado, por el medio campo, jugar al contragolpe, la transición, pero la realidad es que, al equipo nuestro, cuando puede tener la pelota, le gusta tener la pelota, te puede complicar, porque tiene, repito, jugadores de calidad, buenas individualidades, que te meten un gol, y ahora sí, nos encerramos, y es muy complicado ya, hacerlos, entonces, todo eso, sí, sí, se vuelve complicado, contra ese tipo de, de rivales, yo antes de, de ser analista, yo veía, equipos, que se juegan el, el descenso, o de media tabla, para abajo, y dices, bueno, tres, tres puntos asegurados, pero ya dentro de, del, 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 solo, ves partidos que, los que menos quieres enfrentar, en, diferentes circunstancias, ¿verdad? Porque, buscan el 0-0, y por ahí, sales perdiendo, entonces, a otro que le pasa similar, es Andrés, también, con Deportes de Aira. Perdona que te corte, un poco, al ir lo que habla, Abraham, nosotros, entramos en, en China, a través de un equipo, en la segunda, la división, hubo cambio de entrenador, y la segunda, de la división, pues, cogimos al equipo, en cinco, seis meses, un equipo hecho, para, para extender, y, y se complicaba. Bueno, al final, logramos el ascenso, y, y venía un poco al hilo, de que yo creo que, sobre todo, en el cambio de categoría, bajo mi punto de vista, sobre todo, es, el conocer al propio equipo. Fíjate, está muy bien, el conocer al rival, tener, bueno, para eso estamos nosotros, los analísticas, los analistas técnico-tácticos, pero, sobre todo, sobre todo, yo creo que es la personalidad del equipo, el que, el que se va a basar, y sobre todo, en los primeros meses. Yo creo que el conocer al propio equipo es, insisto, desde mi punto de vista, básico no, lo siguiente. Y ya te digo, evidentemente, el conocer al rival, son categorías diferentes, incluso, te digo esto, porque nosotros, por ejemplo, como casi todos los equipos, cuando asciendes de categoría, cambias a jugadores. Claro. Que tienes que amoldar, se tienen que amoldar, al sistema de juego, al modelo de juego, al entrenador, extranjeros, que suelen cambiar normalmente, y yo creo que sobre todo, sobre todo, sobre todo, básico, los primeros meses, y para eso está una pretemporada de dos meses, mes y medio, para sobre todo, conocerte, y a partir de ahí crecer, pero parte y punto número uno, es el propio conocimiento del propio equipo, porque cambia mucho. Otra cosa es que estés, que vuelvas otra vez, que reinicies otra vez la liga, un segundo año, un tercer año, en la misma liga, normalmente no suelen haber tantos cambios, normalmente los contrarios, no suelen variar tanto, pero sobre todo, el conocimiento del propio equipo, es, yo si pongo la balanza, sobre todo, en esa primera fase, de ascenso, y de inicio en la nueva liga, pues te podría decir, un 60 cuarta, creo, que fácilmente. Claro, comentaba. Yo creo además, Raúl, que con más motivos, si estás en la parte de abajo de la tabla, o sea, te lo digo por experiencia propia, cuando estás abajo, el rival está muy bien, pero lo que buscas es salir tú, imagina, y Dani, igual en Paderborn, el primer equipo que está en la parte baja, lo que tú buscas al final es, vale, me enfrento al Dortmund, en su caso, vale, sí, muy bien, el Dortmund juega de esta manera, vale, sí, muy bien, pero yo tengo que sacar lo mío, tengo que conocerme a mí, y no sé si Dani estará de acuerdo conmigo, pero al final tú lo que tienes que buscar es, resultado inmediato, sobre todo en ciertas categorías ya, y es, me conozco, y oye, si soy débil atrás, pues a jugar al antes, segunda jugada, y si no me gusta esto, es lo que toca de momento. Yo no he tenido la suerte de trabajar el año anterior, en segunda, ni el año de tercera división, son dos ascensos seguidos, pero sí he tenido la suerte de trabajar este año, y claro, en segunda división eres el equipo que dominas siempre, y sabes que los equipos se van a moldar a ti, a tu forma de juego, y ahora pues eres el equipo que sabes que está abajo, que la gente va a intentar presionarte arriba, porque quizás haya un poco más de déficit técnico en los jugadores, y sí que es real, y me parece bien la cosa que se hizo al principio, en la pretemporada, era, vale, nosotros estamos acostumbrados siempre a dominar los partidos, vamos a intentar imaginarnos dónde nos pueden causar problemas los equipos cuando no somos capaces de dominar el partido, que será la gran mayoría de situaciones en primera división, porque lo primero por presupuesto, o lo segundo por calidad de los jugadores, y ese ha sido uno de los primeros problemas que hemos tenido, y que se ve reflejado en la tabla, los equipos, o sea, el equipo ha tardado mucho en darse cuenta de cuáles eran los propios problemas que íbamos a tener, porque estábamos acostumbrados, o estaban los jugadores acostumbrados a dominar, y claro, no es lo mismo jugar, con todo mi respeto, contra el décimo de la segunda división, que contra el décimo de primera división, que no sé si es el Hoffenheim, que solo un jugador tiene el mismo presupuesto que todo el resto de nuestro equipo, entonces, pues sí, esa es la historia, y bueno, esperemos darle la vuelta ahora, ahora que empezamos de nuevo a retomar los partidos. Pero bueno, por ejemplo, eso que comenta Álvaro, que tienes que ser consciente de tu propio equipo, al menos para mí, o yo sí coincido plenamente en eso, porque, a ver, yo siempre lo he comentado de un tiempo a la fecha, mejor dicho, como entrenador o como director técnico, para mí, si mi equipo juega bien, es porque hizo lo que a lo mejor nos gusta como modelo de juego, pero como analista, si un equipo juega bien, es el que entiende qué hay que hacer en cada fase del juego, independientemente si es tener la pelota o tenerla poco, o sea, eso no, para mí un equipo que juega bien, no es tenerla mucho o tenerla poco, es que si hay una presión alta y de plano no hay cómo jugar, pueda superar esa línea de presión con un balón largo, y jugar directo, y montar alguna jugada, o un equipo replegado, o un equipo replegado, tener mucho tiempo la pelota, también es cierto, y quiero complementar lo que comentaban ahorita, por ejemplo, mi paso en segunda división acá en México, que creo que es la que más me ha gustado, sin demeritar primera y ascenso, pero ya no cosas tácticas, pero sí las artimañas, o las mañitas que de pronto el mismo jugador puede tener, y sobre todo que las aprendió desde muy joven, y en su formación, y también pues viendo otros partidos, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota contra Cruz Azul Hidalgo, en la piedad, a los 15 minutos íbamos 2 a 0 arriba, y con un dominio total del partido, estábamos jugando en casa, luego te dabas cuenta que cualquier faltita, por mínima que sea, comparando con otros partidos, los jugadores provocaban, los jugadores empujaban, los jugadores de pronto trataban de iniciar un conato de bronca, tenían que buscar de alguna manera, cómo bajar las revoluciones del partido, medianamente tranquilizar, neutralizar, y de pronto pensar cómo estratégicamente darle vuelta, total, resulta que nos expulsan 1 y 1, sí, quedamos en similitud de jugadores, 10 contra 10, pero después el partido ya no fue el mismo, nos costó más trabajo llegar al arco, las posiciones ya no eran tan profundas, ya no había tanta profundidad, y así quedó el marcador 2 a 0, por los primeros 15 minutos, demasiado intensos y efectivos, que tuvo el equipo, pero luego también, está el consumir tiempo, el me hago lesionado, y esas cosas, también ciertos equipos, esas artimañas son, son totalmente válidas, no me va a dejar mentir Felipe, no me va a dejar mentir Felipe, que también de pronto los porteros de escuela en la pelota, se tiran y le ganan un poco, o a ver, que le mande pedir al central, que le abroche las agujetas, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos porteros, cuántos porteros, y Felipe seguro que lo sabe, si entran los de porteros, cuando hay, ya sobre todo a partir de un minuto 85, 1-0 ganando, 0-1 ganando, el balón se va afuera, le tiran una falta, el balón se va afuera, y se va a echarle la bronca a los jugadores, y se va casi al medio del campo, que es como, va ganando, si tú eres el que vas perdiendo, te cabreas, pero lo entiendes, es que si yo fuese ganando, mi portero tendría que hacer lo mismo, y el que quería que no miente. Álvaro, eso es igual que lo que ha comentado antes Dani, de el buen juego, el que bien juega, el que no bien juega, bajo mi punto de vista, el que juega mejor o juega peor, es lo que dice el entrenador, y se hace en el campo, ese es el buen juego. Yo, bueno, siempre pongo un mismo ejemplo, en el Getafe de, Bordalás, o el Eibar de Vendivivar, te puede gustar a ti, como aficionado, más o menos, pero el fútbol, lo hacen calcado a lo que quiere el entrenador, y para mí, eso, es 100% fútbol. Claro, ya te digo, tú en el bar o en casa, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, siempre juego directo, o mucha agresividad, en los duelos, etc, etc, todo lo que tuvieras, pero es que eso es fútbol, y para mí, hablamos a nivel de superélite, en la división española, superélite, que no te piden, ganar, y está ganando. No es Álvaro el mejor fútbol, el que practica el Barça, que el que practica el Eibar, o el que practica el Madrid, o el que practica cualquier... Al que le guste, perfecto. Yo, yo pienso de que, si tu entrenador, en este caso, si el míster, trabaja una semana, o equis tiempo, en un modelo de juego, y va con ello, y los jugadores lo hacen, ese es el 100% fútbol, bajo mi punto de vista. Hay una palabra, cuando estaba en el juvenil B, del Pozuelo, juvenil preferente, o sea, imagínate, ni la mejor categoría de juveniles, en una cena de, de todos los entrenadores del club, menos el primer equipo, hablando con un entrenador, que ahora está en, en el juvenil nacional del Getafe, se me decía, contextualizar, 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 y decía, joder, qué pesado la palabra, contextualizar, y luego lo piensas, y dices, hostia, es que tú tienes que contextualizar, voy ganando, voy perdiendo, estoy en casa, estoy fuera, tengo esto a favor, tengo esto en contra, tengo 10 jugadores, tengo 11, tengo 9, o sea, es contextualizar, y eso al final es el fútbol, es contextualizar, qué me demandan, qué me demanda la situación, qué me demanda mi gente, qué me demanda mi entrenador, qué me demandan mis jugadores, pues eso es, el contexto del fútbol, y podrás gustarte más, gustarte menos, después Álvaro, lo puedes explotar a tu favor, y si, si vas 2 a 0 arriba en el marcador, y hay equipos que por estrategia, se repliegan, retroceden unos metros, y dices, bueno, me tienes que venir a atacar en algún momento, y hay equipos que te llegan a pisar el área, con hasta 6 o 7 jugadores, que no es una intención, que lo hagan todos los partidos, sino por el momento, y dices, bueno, atrás pueden estar mano a mano, o incluso en inferioridad numérica, y con tipos habilidosos, o con un jugador intermedio, que pueda jugar, que gire, que monte la transición, o la reconversión, como ya la conozco, y puedes matar con un tercer gol, y peor está, que si cae, que si vas ganando 2 a 0, pero llega a caer el 2 a 1, permanentemente estás, permanentemente estás defendiendo atrás, me decía, me gustaría también aquí, que Ricardo me dijera, porque me decía, un entrenador fue el primero, con el que me inicié, y no es un entrenador, era un entrenador de colonia, a él le debo la invitación, para meterme en todo esto, y él, en las 100 pláticas, me decía, me decía, que él, no entiende esa delgada línea, entre cuando el equipo, se metió atrás, porque el entrenador lo pidió, y cuando el equipo, se metió atrás, en piloto automático, y a veces, a mí me cuesta mucho trabajo, diferenciar, cuando si fue por intención, del entrenador, y cuando el equipo, lo que quiere, es que ya se acabe el partido, no sé por ejemplo, tú qué opinas, Ricardo, porque contra una institución, como Guadalajara, hay equipos que, si le sacan por ahí, el empate o algo, se pueden cerrar, y, y, o te pueden alcanzar, o estar cerca, alcanzarte en el marcador, y terminas pidiendo también la hora. Yo creo que, esa situación que hablas, de jugar contra equipos, con un cuadro más bajo, ha sido la que, durante los últimos dos años, más se nos ha presentado, por parte del equipo rival, que, que toman posturas, un poco más conservadoras, y, y bueno, eso ha sido, eso ha venido como resultado, tener, eh, pues malos, valga la redundancia, resultados en casa. Este, en cuanto a quién encierra, a quién, o quién toma la, la postura de, o la batuta de, de a qué altura, se va a jugar el partido, pues yo creo que, son los mismos jugadores en sí. Por ejemplo, te vas dando cuenta, si, como nosotros marcábamos al hombre, hace dos años, tres años, eh, si el, si el rival adelanta líneas, sí o sí, nuestro extremo, en ese caso, va a seguir al lateral, porque marcamos al hombre, así que, es muy fácil, que ellos nos encierren a nosotros. De la manera más proactiva, de, de evitar eso, es indicar que fije, a cierta altura. Recuerdo mucho un partido, cuando, cuando nos dirigía Matías Almeida, en el 2017, si no me equivoco, nos quedamos con nueve hombres. Su respuesta fue meter a dos jugadores, a dos atacantes de banda, para intentar fijar la última línea rival, y, o crear la separación de líneas de Monterrey, o, o simplemente jalarlo, jalarlo hasta su propio campo. al final, el partido quedó dos-dos, de alguna forma, le resultó, este, y bueno, esa fue una medida contra, contra eso, no, no quedarnos, eh, encerrados en nuestra propia área. Este, y esto que, esto me recordó, a lo que estaban comentando hace rato, de cómo, cómo hacer el análisis rival, si no te van, no, no han jugado los rivales, igual que, como te van a jugar a ti. Digo, claro, claro que hay, circunstancias especiales, nosotros tenemos dos clásicos, y esos dos clásicos, seguramente va a haber espacios. Es muy difícil que uno de los dos, eh, equipos va, tome una postura, más, conservadora, de, eh, de alguna forma. Eh, pero en la mayoría de los partidos, cuando somos, cuando estamos de local, este, sí tenemos que sortear, sí o sí, dos situaciones. Eh, eh, o una presión alta, los primeros 20 minutos, o una, o un cuadrón, a lo mejor no tan bajo un bloque medio, pero, esperando en nuestra, nuestra pérdida, y una transición. Y, y ahí, no me acuerdo quién lo comentó, creo que fue Raúl, si, si es, eh, primordial el conocimiento del equipo propio. Eh, en nuestro caso, yo sé, exactamente qué es lo que nos duele, por donde nos van a ir, nos van a orientar, es la salida por un, por un costado, no voy a decir cuál, este, a Instagram, y, nos van a orientar a la salida por este costado, porque hay ciertas, valiencias de ese lado. Eh, o cuando ya estamos en campo contrario, es fácil regalarnos la basculación, eh, hacia un costado, porque, por características propias, no aprovechamos, eh, el lado vacío de, del rival. Ya lo, ya, ya no lo podemos esperar, y eso va de, de la mano de las características, de los poderes que ahorita están jugando. Y, y también va de la mano de lo que nos podemos esperar, de los cambios en el siguiente partido. Vaya, es, es muy complicado, eh, intentar evaluar, eh, en sí, cómo va a ser el partido de Guadalajara, en el siguiente partido. Porque, paradójicamente, porque ya sabemos cómo nos va a jugar. No sabemos si nosotros vamos a, a adecuarnos de la forma, eh, eh, indicada, eh, pues, el reto que nos van a poner. Ya lo hemos vivido dos años, el mismo reto. Eh, si es complicado, ver la misma película hace años. Ahora, yo quiero, y, y, y volviendo ya un poco al tema del análisis, preparando el cierre, muchachos, que ha sido una muy buena charla. Eh, tengo, puta, un montón de, de dudas, por no decir otra palabra, en lugar de, de montón. A ver, saliéndonos un poco de, de todos, absolutamente todos, quizá de nuestra, no zona de confort, para nada, pero nuestro ambiente, de nuestro entorno. Nasa, si fueras España, eh, qué, qué, qué piensas tú que, qué te puede costar, y qué piensas tú que le podrías apostar. Álvaro, si vinieras a México, Álvaro, si fueras a Argentina, Cristian, si vinieras a México, Felipe, si, si fueras a Alemania, Abraham, si fueras a Arabia. ¿Están de acuerdo? Punto uno, ¿están de acuerdo en que la formación, o el, cómo nos vamos curtiendo como analistas, nos lo da la división? Nos da, nos da ir a segunda, nos da ir a una femenil, nos da, nos da ir a una selección, a un equipo con mucho presupuesto, a un equipo que de pronto, pues, eh, no puede hacer tantos gastos, equipos que de pronto no te alcanzan a pagar, equipos en divisiones muy, muy ásperas, muy complicadas. Todo eso siento yo que va formando al, al, al analista. Y no es lo mismo analizar en México que analizar en España. ¿Qué creen que puede haber de diferencia en, en, en nuestros países de, de distancia? No sé, el que quiera aportar por acá, no sé, en Colombia, en Argentina, en, en Bolivia, alguien que quiera opinar sobre esto. Bueno, creo que en primera los euros. Yo ganaría en euros y creo que sería mucho mejor. Seguro. Y, y, y hablando, digo, como hemos dicho, digo, el fútbol ya está. No vamos a ir a, a cambiar o inventar algo nuevo difícilmente. Entonces, eh, en lo personal, yo creo que, lo más complicado, no sería por cuestiones de, de conocimiento o de qué tipo de fútbol voy a ver. No, sino que, creo que sería dejar eso, mi zona de confort, mi familia, mi país, mi cultura, conocer algo nuevo. Porque, creo que si voy a España, yo, me iré empapando de, de cómo es el fútbol español, un poquito más, conozco, digo, a, a grandes rasgos, pero, creo que el fútbol ya está hecho. Y, digo, país el que sea, ¿verdad? Ya, Arabia, Alemania, el idioma, pero, de ahí en más, creo que no hay, no hay mucha diferencia. Nasa, anduiste hasta por Singapur. Yo creo que, que sí, un poco, también, en línea con lo que dice Abraham, para mí, el fútbol es uno, tiene, tiene los momentos, eh, que son iguales en todo el mundo, lo que sí puede haber, eh, es, diferentes metodologías, a la hora de llevar a la práctica, al trabajo. Pero, también, un poco, lleno a mi experiencia personal, en, en trabajar en Asia, aquí en Sudamérica, en Chile, y en Argentina, eh, creo que lo, lo principal es adaptarse, y, y poder interpretar el contexto, y la cultura donde uno está. Eh, no es lo mismo, el, por ejemplo, Singapur, donde lo viven de una determinada manera, a, a cómo se vive aquí en Argentina, entonces uno, en lo que se tiene que adaptar, es, es a eso, es al contexto, a entender la cultura, eh, eh, para, para poder hacer un, un trabajo eficiente, dentro del, del, del lugar donde uno, está trabajando. Particularmente, creo, que, si, siendo, recursos que aquí nosotros tenemos, que, salvo la elite, de lo que es la, la superliga, eh, uno, más de una tarea, y, y, y tratar de, de optimizar, con, diferentes software, que quizás no son los, los que utilizan en la, y, bueno, un, un profesional posible, entonces eso yo creo que, que da, eh, mucha experiencia, y a uno lo enriquece, porque uno tiene que ir buscando herramientas constantemente, un poco lo que mencionaba Cristian, también de, de, con el tema de, de analizar a una selección como Curazado, no hay mucha información, aquí en el, en el ascenso de Argentina, la primera vez metropolitana, ocurre eso, no, no todos los partidos están, eh, televisados, entonces uno, bueno, tiene que ir rebuscándosela, y, eh, en pos de, de poder hacer un, un análisis más efectivo, ¿no? Y yo creo que un poco, para cerrar, se basa en eso, en adaptarse a los, a los contextos, y entender el lugar donde uno se va a desarrollar. Dani, eh, bueno, yo tengo ahí un punto, para aportar, cuando, uno va, a, a otros países, obviamente va, a observar, esa metodología de juego. Bien claro que, ya está inventado el fútbol, pero siempre hay cosas por qué, indagar, ¿no? Por qué investigar, por qué proponer, y entre más países tú estés, más, eh, más formas de mirar el fútbol, eh, lo vas a plantear, según el equipo donde estás, ¿no? Entonces, en mi caso, si yo iría a otro país, trataría de, eh, poner en práctica, y exponer toda mi, experiencia, para así darle un enfoque, enriquecedor a, a, al club, o a los entrenadores. Yo aquí en estos momentos, puedo decir, yo me sé estas cosas, pero quizás en México, en Alemania, eh, o en otro país, no, no la tienen clara, o no, no, no tienen el conocimiento, entonces es tratar de aportar lo que, nos haga al máximo, para así, enriquecer, el equipo, y sobre todo, aumentar el nivel, que eso es lo que más que todo buscamos, eh, en el fútbol, ¿no? Que se pierda esas artimañas, y se suba un poco más el nivel, a través de, de las experiencias que aportan, no solamente los analistas, sino, los entrenadores. Claro, luego está, por ejemplo, que está, comunicación, está en la tercera división, ¿cierto? Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, es igual, en la segunda división, se transmiten dos partidos, por televisión abierta, dos partidos, por fecha, son muy pocos, para estar en la segunda división, y pasa también, de que tienes que empezar a buscar, lo que tú dices, empezar a buscar software, que te ayuden, que pronto te dan los recursos, en el club, empezar a buscar, la manera de hacer el trabajo, lo más profesional posible, y se va buscando con eso, y se va un poco, con lo que decía, también Daniel hace rato, que uno se va, ir buscando, buscando información, de clubes acá, que están en segunda división, pero tienen equipos, 20, jugador más veterano, tiene 22 años, 23, vas a esa ciudad, por ejemplo, en Cali, y son dos equipos grandes, que son Cali y América, pero tienen tres equipos, en segunda división, pero tú vas y preguntas por ellos, y no vas a encontrar, información de nada, entonces ir buscando, esa, y contextualizando un poco, la categoría, y tratándose un poco de eso. Yo creo que, ahí, otro punto para, para aportar, obviamente, cuando tú estás, en una categoría, superiores, así mismo, se te van a brindar, la información, ¿no? Yo creo que es algo, relevante, muy fácil, pero cuando estás, en ligas inferiores, incluso en juveniles, es muy complicado, obtener una información, en mi caso, para obtener una información, de un partido, para, para la siguiente fecha, que tenemos, un rival, que, de pronto, sea muy fuerte, pero no sabemos, cómo es, en estos momentos juega, porque cada año, va a estar cambiando, de jugadores, su metodología, el entrenador, etcétera, entonces, es como tú, como analista, o, te vas metiendo, por medio de contactos, a dar esa información, requerida, al, al, al cuerpo técnico, ¿no? Yo soy muy recursivo, me gusta investigar mucho, y, y, lo primero que hago, es buscar las páginas, donde brindan, los partidos en vivo, entonces, yo creo que eso es una herramienta, esencial, no todos te lo van a brindar, porque no a todos, le van a grabar, pero, pero sí ha ayudado muchísimo, te va a facilitar, esa información, de lo que tú quieres, y poder plasmar algo, importante para los jugadores. Oye, el tema que puedas hacer, con los analistas, también, claro, sabes que, yo conozco a Ricardo, jugado, Chivas pre-temporal, le voy a pedir que me pase el video, ya que nunca me lo ha pasado, bueno, ya ese es otro tema, pero bueno, es la, la intención, ahí queda, y bueno, y para cerrar también, dos cosas, y el que quiera participar acá, software que utilizamos, software que de pronto, a lo mejor, va a salir algún hombre, que no solemos utilizar, de qué consta, cómo lo descubrieron, y qué ideas tienen, aparte del reporte de rival, en turno, del reporte post partido, y de filmar entrenamientos, qué suelen hacer esporádicamente, que a lo mejor, a todos nosotros, nos puede empapar, y también a los analistas, en formación, que nos van a estar viendo, no sé si quieras comenzar, Dani. Nosotros, en cuanto a software, digamos, que lo que es el club, está dividido, en dos grandes partes, en la parte del rendimiento, que sería, primer equipo, segundo equipo, juvenil, y cadete, que serían la equivalencia, trabajan todos, con SportsCode, porque, bueno, el tema de la conexión, con Huddle, de subir escenas, de mandar paquetes, etcétera, es muy sencillo, es muy fácil, y, se utiliza mucho, porque aquí, bueno, un equipo que, sabes que a lo mejor, hay jugadores del juvenil, que pasarán pronto, a tener un contrato, con el primer equipo, y, y, por supuesto, pues, desde la secretaría técnica, desde el cuerpo técnico, quieren, quieren ver, simplemente, el desarrollo del chico, y una cosa, que sí, que me parece bien, y que, y que, lo hacen, primer equipo, segundo equipo, juvenil, casi todos, básicamente, trabajan mucho, sobre el propio equipo, porque ya que estabais hablando, del tema de, cuando están en división inferior, es mucho más difícil, encontrar escenas, etcétera, pero, claro, nosotros, estamos enfocándonos al rival, a lo mejor, en este tipo de divisiones, es muy interesante, en que nos enfoquemos, a nosotros mismos, el Gravano, a nosotros mismos, el Benno, a nosotros mismos, más que lo que el rival, hace o no hace, y para ello, una cosa que nosotros, siempre hacemos, que bueno, que quizás puede sanear un poco, pues, estereotipo, nosotros utilizamos, muchísimas, muchísimas, muchísimas escenas, de otro equipo, para bien, para explicarle al jugador, con su escena, o ejemplos, por ejemplo, nosotros hemos llegado a utilizar, escenas del Eibar, de cómo un jugador, es capaz de, presionar a un central, y a la misma vez, de cerrar, la línea de pase, sobre el medio centro, o escenas de las posiciones, de los centrales del Barça, a la hora de jugar, cuando se ha trabajado con los juveniles, para ver cuando doy el balón, y me muevo, y me vuelvo a ofrecer otra línea de pase, eso es un recurso, que nosotros utilizamos siempre, o sea, siempre, siempre estamos viendo fútbol, de otras, de otras divisiones, de otro equipo, y, y muchas veces, recurso, porque, es otra, otra forma de intentar llegar al jugador, que al fin y al cabo, es lo que, lo que se busca, llegarle al jugador, decirle, esto es lo que tienes que hacer, y, pues mira, pues esta ha sido la manera, en la que, en la que ha sido capaz, de, de entenderlo. Esa es muy buena idea, la de poder complementar, con imágenes, de otras competiciones, o de otras ligas, o de otros países, y poderlo hacer, quizá, seguramente, lo complementas, cuando sale en el partido, y después viene una retroalimentación, y decir, mira, no lo hacías, te lo mostramos, lo hiciste, esa es la línea a seguir. No sé, Cristian, por ejemplo, bueno, adelante Adni, adelante, adelante. Y yo creo, yo creo que, uno de los puntos realmente, es el entender cómo jugamos, qué es lo que queremos, y dónde está el fallo, de cara a poder entrenarlo, es lo que me refería al tipo de analista, el analista parte del cuerpo técnico, como técnico, en sí, o el analista que aporta información, y luego el cuerpo técnico decide, el primer estilo sería el, el que a mí particularmente me gusta mucho, el de, este es el problema que tenemos, vamos a ver cómo somos capaces, de darle forma en el entrenamiento, para poder solucionarlo, y los progresos. Entonces, concluimos, Adni, y compañeros, que los analistas, también tienen como carácter, como los mismos jugadores, bueno, un central, a diferencia de otro central, puede ser más rápido, puede ser mejor por juego aéreo, quizá el otro central, es mejor con los pies, hay analistas también, mejores en el rival, en el funcionamiento propio, yo aquí hago una mención, por ejemplo, que Ricardo, cuando, cuando lo conocí, él hablaba permanentemente, del impacto individual, de los jugadores, en la idea de juego, más allá de lo colectivo, entonces, hay especialistas también, por ejemplo, Nasa, no sé qué opinas, hay especialistas, o hay virtudes en los analistas, has conocido analistas, que dicen, bueno, es que este es muy bueno, para los porteros, y este es muy enfocado en el rival, o este, hablando del tema de scouting, es muy bueno, sí analizando, pero su punto fuerte, es scouting de refuerzos, tiene un muy buen ojo. Sí, sí, yo creo que sí, sí, lógicamente, como vos lo dijiste, pasa también un poco con el tema de los, si bien hay diferentes jugadores, en un determinado puesto, con diferentes características, ocurre lo mismo en el, en la parte del análisis, particularmente nosotros lo que hacíamos muchas veces, era dividirnos las tareas, y que uno se centralice, en el análisis individual, tanto de los rivales, como de nuestro equipo, y el otro asistente, más de la parte colectiva, y del funcionamiento, lo que va a ser el plan de juego, o lo que fue el análisis compartido, desde lo colectivo, creo que eso también a uno, al ir sumando horas de análisis, en un determinado aspecto, le va agudizando el ojo, y especializándolo un poco más, y para aportar también lo que dijo Dani, la utilización de material audiovisual, de otros, de diferentes equipos, para enseñar algún concepto, fijarlo, me parece fundamental, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, en uno de los procesos, que habíamos analizado, que teníamos algunos problemas, algunos inconvenientes, a la hora de defender los centros de costado, en ese momento nosotros estábamos marcando hombre, entonces decidimos trabajar zona, y utilizamos videos sobre el Napoli de Sarri, para poder enseñar ese concepto, entonces yo creo que es muy, muy, y porque los jugadores, en el momento, en el momento, en el momento, lo ideal, ellos lo pueden, reflejar, lo que mentalmente, mucho mejor, y para demostrar eso, hicimos los ejercicios en campo, para poder desarrollarlo, algo que también, por mi parte, intento comunicar, es, por ejemplo, tips, o proporciones, que comentan, horas de otras ligas, o las mismas horas, sí, pero que se publican, tengo muy, muy en mente, una entrevista, que le hicieron al Papu Gómez, hace poco, él mencionaba, que su manera, de encontrar espacios, para recibir, es estar donde está el árbitro, quizás va a llegar el día, que muchos jugadores, eso se lo comuniqué, a nuestro departamento, el departamento, creo que se lo comunicó, a un jugador, de características similares, o que lo queríamos, vaya a explotar de esa forma, y creo que va a llegar el momento, que incluso vamos a analizar, qué árbitro, qué árbitro fue, y cómo se mueve, si ese tip, no sé, se expande de alguna forma, ese tipo, de cuestiones, también le intento agregar, como notas, al análisis, por ejemplo, no sé, hay jugadores, que me han tocado, como rival, que tienen, manías, de, por ejemplo, la falta, siempre la cobra rápida, y siempre la cobra, para su costado derecho, y cuando, la próxima vez, que le comentamos, falta ese jugador, da por ese costado, sencillo, se acabó la transición, y ese tipo de detalles, al final, lo agrego como nota, y tiene un impacto, normalmente, en el modelo de juego, que no tenemos ni previsto, eso me gusta mucho hacer. Claro, ahora, yo lo que sí es que, de algo sí estoy seguro, yo aquí ya tengo, y los estoy viendo, yo ya tengo mi cuerpo técnico, de analistas, seguro podemos ir en paquete, en algún, creo que cada uno, nos especializa, creo que cada uno, somos capaces, de realizar, las tareas, a grosso modo, obviamente, cada quien tiene, su especialización, también sus gustos, porque hay quienes, de pronto, se enfocan mucho, por ejemplo, analizando el entrenamiento, porque, bueno, son entrenadores, si, hay quienes, les encanta el rival, por ejemplo, en mi caso, hay quienes les encanta, el equipo propio, también, sí creo, que hay formas, y hay métodos, para investigar, para recopilar información, porque bueno, hay software, muy importantes, como Naxxport, como Longo Match, como el que comentaba, ahorita, Dani, también, Sportcode, todo eso, te permite recopilar, mucha información, pero también, para los que nos están viendo, a veces, que no hay tanto, recurso monetario, la realidad, es que, papel y pluma, pues, nunca ha pasado de moda, también, hacer los cortes, en el iPad, hacer los cortes, en algún editor, de video casero, y al final del día, eso nos reduce, mucho tiempo, los software especializados, nos permiten sacar mapa de calor, cuantificar posesión, muchas cosas, pero también, de pronto, creo que, los analistas en formación, pueden dar un primer paso, e incitarlos, a que practiquen, a que hagan prueba y error, a que no esperen, a que les llegue, la primera invitación formal, para poder conocer más, para poder practicar, para poder analizar, sino que estar sobre la marcha, pues, trabajando, porque en algún momento, va a llegar la oportunidad, Dani, yo te quiero hacer un inciso, en eso último, que has dicho, y yo creo, que es primordial, que el analista, sea entrenador, siempre, tienes que conocer el juego, o sea, si a mí ahora mismo, me llaman de una fábrica, o de un astillero, para hacer un barco, vamos, no te sé, ni a tal, los salvavidas, si el analista, no tiene formación de entrenador, es que no conoces el medio, entonces, si no conoces, a lo que te vas a enfrentar, qué sentido tiene, de que inviertas, tantísimo, tantísimo tiempo, que invertimos, en algo que no eres, no tiene ningún sentido, y de la misma manera, es muy importante, puesto que, en categorías formativas, lo que comentaba Dani antes, buscamos, el análisis, mejor dicho, priorizamos, y debemos de priorizar, el análisis de equipo propio, para, para, para formar, porque al final, somos formadores, en ese tipo de categorías, de chavales, que llegarán o no, porque puede ser que lleguen, y puede ser que no lleguen, el porcentaje de los que llegan, es muy pequeño, pero tenemos que formarles, si tú, no, no estás en el día a día, no, te metes en la estrategia, operativa, que plantea, el cuerpo técnico, no propones tareas, no, o sea, le llegas a un entrenador, y le dicen, mira, que, que esta gente, sale así, ataca así, defiende así, transita así, tiran así las faltas, tiran así los penaltis, me voy a mi casa, y luego el domingo, te veo, que voy a grabar el partido, qué sentido tiene, no tiene ningún sentido, seas externo, o seas interno, si eres externo, por lo menos, mírate el partido en la televisión, si eres interno, estate en el día a día, en el entrenamiento, prepara una tarea, oye, en el mismo informe, oye, míster, yo creo que, este equipo, que tiene tendencia, en fase defensiva, hundir mucho el bloque, con todos los jugadores, de última línea, pisando área, con los delanteros, fijando centrales, en línea de medios, yo creo que, si tenemos, en este partido, metemos la variante, en vez de meter un delantero, tan corpulento, para buscar un balón largo, y una segunda jugada, puesto, cuando sus centrales son grandes, vamos a meter, a un extremo por dentro, para que te tire un desmarque de ruptura, al hueco, la pala del central, y te genere un hueco, entre medios y centrales, entonces, pero tú tienes que aportar, esa idea también, si no aportas una idea, una, sí, no es una solución, es la idea de la solución, estás haciendo tu trabajo, pero a medias, te falta, te falta la guima de pastel. Y luego también, conocer mucho al entrenador, porque por ejemplo, ahorita Ricardo, puede ir con Tena, hacer lo mismo que comentaste, y le buscan la puerta de salida, que pueda volver, en cambio, si hay una confianza, si hay un respeto, y también una trayectoria ganada, a pulso, con ese cuerpo técnico, el cuerpo técnico, cada vez te va, te va preguntando más, y un tip que podríamos decir, es bueno, conforme te vayas ganando, esas oportunidades, es que eres como el canterano, al menos creo que a todos, nos ha tocado trabajar, con distintos técnicos, y cuando llegas con uno nuevo, eres como el canterano, te ve, te pone a prueba, te pide trabajos, va probando tu fidelidad también, y cada vez, te va preguntando un poco más, me pasó así, con el profe Memo Vázquez, a las primeras fechas, ah, perfecto, gracias, recibe la información, y listo, cada vez, te iba preguntando un poco más, cómo los viste, cómo los esperas, etcétera, etcétera, y llega algún momento, cuando ya tienen confianza, en la cual a lo mejor, te pueden pedir sugerencias, también juega mucho, ese rol para hacerlo, digo, me parece muy buena la idea, pero sí, poner como que ese, asterisco, con los que nos están viendo, que bueno, no lo vayan a hacer, el primer día, que lleguen con un nuevo entrenador, porque de pronto, pueden perder, demasiados, demasiados créditos, muchachos, vamos encaminando esto, hacia el final, creo que hay mucha tela, de donde cortar, demasiada, faltaron temas, perdón, para hablar, ideas, etcétera, yo sí quisiera, solamente cerrar con una idea, de si cada quien, en su despedida, la puede ir aportando, el análisis propio, creo que, trabajando con, con cuerpo técnico, como externo, puede ser, analizar a nuestro propio equipo, cada cuatro, cinco fechas, pero jugando a ser, el analista rival, es decir, yo soy Necaxa, yo soy Juárez, voy contra Chivas, voy a hacer de cuenta, que yo soy Chivas, y tengo que analizar al rival, e incluso, hacérselo llegar al entrenador, si el profe, estoy haciendo, como que soy el rival, al que nos vamos a enfrentar, creo, objetivamente hablando, o sin tanto cedro, esto es lo que propone el equipo, y esa es también, una forma buena, de conocerte, de ver como ha sido, evolucionando en el juego, y de, de poder trabajar mejor, cuando lo lleves a, a la práctica profenosa, bueno, muchas gracias, por acompañarnos, en esta conferencia, en esta videollamada, tu cierre. Bueno, muchas gracias, Dani, primero, por la invitación, fue un placer, poder, poder compartir, este tiempo, y bueno, intercambiar estas ideas, para cerrar un poquito, a lo último que dijiste vos, a los otros, con respecto al análisis, del propio equipo, nos gustaba, o sea, si bien, dentro del cuerpo técnico, analizábamos, si el plan de juego, había funcionado, no había funcionado, también le pedíamos, a un analista, externo, que analice, como si fuera, un analista, de un rival, entonces, que nosotros, pensábamos, que de esa manera, alguien que esté fuera, iba a poder ver, con un poco más, de objetividad, que nosotros, y bueno, y nos nutríamos, de esa información, eso es, nada más para agregar, a lo que vos fuiste diciendo, y nuevamente, un placer, haberlos conocido a todos, y haber compartido este momento. Profesor, tus redes sociales, Twitter, sobre todo, por favor. Sí, mi Twitter es, Vélez Nazareno. Perfecto. Dani, muchas gracias, por estar con nosotros, qué gusto también conocerte. Pues, muchísimas gracias, por la invitación, yo creo que, hemos pasado un buen rato aquí, y bueno, espero que el que nos haya visto, pues lo mismo, y nada, por mi parte, nada más, que queda mucho trabajo por delante, que cada día hay más información, y menos tiempo, y que bueno, yo creo que tenemos uno de los, de los trabajos bonitos, dentro del fútbol, el que de verdad, es ver qué es lo que pasa en el juego, y por mi parte, nada más, mi Twitter es, danijara1, y pues nada, espero que, que haya una próxima, y que nos volvamos, un saludo. Seguro, Raúl, muchas gracias, también un gusto, conocerte, no teníamos el gusto, mis compañeros. Claro, yo igual, agradecer a, a todos mis compañeros que están aquí, y a los que estarán seguramente, viendo la charla, el, el darme la oportunidad, de estar aquí, de, bueno, de, de explicaros un poco, las experiencias, o los, o los conocimientos, y en cuanto a cerrar un poquito, me quería ir un poco, a un punto que has tocado, antes de, del, que el analista, en categorías, puede ser a lo mejor, mejor analista, puede tener, yo creo que el analista, es desde, la preferente, o desde, juveniles, o desde infantiles, hasta primer equipo, lo único que puede ser, que te den más herramientas, cuando estén, cuando estás en un equipo, de superior categoría, que otros, pero el analista, analista, es el de infantiles, hasta el primer equipo, de cualquier liga, y rompo una lanza, a favor de ellos, que, que no por más medios, eres más o menos, o eres mejor, o eres peor, simplemente, con que, con que sepas, entender el del fútbol, y ahí, con lo que ha dicho Álvaro, de tener una titulación, es, si no obligatorio, es, vamos, casi obligatorio, ser, titulado, en Granados, vamos, tener algún título, nacional, sobre todo, para, porque vas a hablar con gente, de fútbol, no vas a hablar con gente, pues, como si estuvieses en un bar, como si estuvieses en casa, entonces, nada, simplemente, romper una lanza, por todos ellos, que puede ser analista, con un longo match, o con un knack, que directamente, con una libreta, y con el, bolígrafo, seguro, que habrán muchos, y muy, y muy buenos, y nada, lo que os he comentado, agradecer, y animar a todo el mundo, a que, poco a poco, se vaya metiendo, en este maravilloso mundo, del análisis, de fútbol. Perfecto, tu Twitter, Raúl. Mi Twitter es, Raúl Gallego, 0810. Raúl Gallego, 0810, perfecto, Felipe, profe. Primero, agradecer, por la invitación, un gusto, conocerlo a todos, la verdad, no soy muy amigo, yo de las redes sociales, las sigo mucho, sí, pero no subo, mucha información, me mantengo, un poco, siempre, alejado, de las redes, pero sí, soy bueno, para observar, gracias por nutrirme, de información, de ustedes, de todo lo que hacen, el día a día, de cómo se manejan, los diferentes equipos, en los diferentes países, y nada, debo decir, que, la experiencia, también, un poco, da el respaldo, para tener, una conversación, con el entrenador, para poder llegar, más cercano a él, a mí, me ha surgido, que, durante los cinco años, que llevo trabajando, en un primer equipo, en el fútbol profesional, cada vez, me fui tomando, mayor importancia, en el club, donde estoy, hoy en día, me encuentro, en una situación, que, para el club, soy importante, me escuchan bastante, desde el cuerpo técnico, hasta la dirigencia, soy parte del club, no del cuerpo técnico, así que, la trayectoria, me ha dado, un poco, ese respaldo, para poder trabajar, tranquilamente, y, que con pocas cosas, o con pocas herramientas, se puede hacer mucho, yo debo decir, que soy, el club donde estoy, no tiene herramientas, para, para el área, pero si yo le he dado, mi plus, por lo que yo puedo tener a mano, entonces, no es necesario, tener de todo, para poder hacer grandes cosas, sino que con poquito, se puede hacer mucho. claro, muchas veces, no es el coche, sino el conductor, gracias Felipe, Richi, Ricardo, Ricardo Flores, estás con el micrófono, ahorita vamos contigo, Ricardo, si quieres desactivarlo, ahí está, dale, pues nada, este, muy agradecido, de escucharla, la verdad es que, me ha sido, muy provechosa, he aprendido bastante, de todos, y pues sí, al final, agradecido de, en algún momento, poder tener impacto, en el club, por el análisis, y creo que, nuestra labor aparte, si, si nos gusta publicar, nuestra, nuestro trabajo, nuestras ideas, creo que si tiene, mucho provecho, para la gente que nos ve, al final del día, si podemos lograr, ese cambio de chip, en las personas, que nos gustan, de ver el deporte, el fe del día, es para, yo siempre lo he visto así, la mejor manera, de respetar un deporte, sea, es, entender, que las cosas, pasan por algo, no es por, solamente por ganas, no es solamente por, por suerte, hay un trabajo, muy profesional, detrás de todo esto, pues mientras, sirva, para hacerlo más visible, y, generar un respeto, en especial, yo, por supuesto, muy dado, a ser demeritado, y pues sí, al final del día, me gustaría, contribuir también, en ese cambio, de idea, generalizada, hacia, el análisis del deporte. perfecto, y tu twitter, Ricardo, para cerrar, mi twitter es, Ricardo Flores C7, Ricardo Flores C7, gracias, Ricardo, Cristian, Cristian Farah, Tutu. Bueno, ahí, agradecerles a todos, la verdad, que una charla, muy linda, muy amena, conociéndolos igual, ahí, algunos, lo tenía agregado, en el Facebook, que estaba fijándome, hace un momento, así que, contento, por conocerlo, y un poco, lo que hablaban, pues todo, no, no son mucho las herramientas, no es mucho lo que uno puede hacer, con los juegos que tiene, ahí Raúl, comparto muchísimo lo que él dice, estemos en quinta división, en primera, en la élite, o no, el trabajo va a ser el mismo, ¿no? Te pueden dar una computadora, te pueden dar un, un cuaderno, con un lapicero, con un lápiz, ¿no? La, la intención es transmitir, lo que uno ve, lo puede transmitir, lo puede transmitir, con una computadora, una televisión, con ejercicio en 3D, con la idea de transmitir, entonces, eso es un poco, lo que nosotros hacemos, y, y es muy importante, ¿no? Y agradecerte igual, Dani, a todos, y bueno, mi Twitter es, tú, tú farás, ahí estoy, en las redes sociales, cualquiera de ellos, estamos a las órdenes, muchísimas gracias. Gracias, Cris, y cuérete de la altura, por favor. Álvaro, tu cierre, por favor. Pues nada, un placer, que me hayas invitado, a esta tertulia, con, con grandes profesionales, como se ha, como se ha demostrado, la verdad es que he aprendido mucho, y, se quedan mil anécdotas, y mil maneras de trabajar, en el tintero, pero bueno, se repite cuando, cuando haga falta. Seguro, ¿tu Twitter, Álvaro? Arroba, Álvaro, JBA. Perfecto, yo creo que hay que ir al lugar, donde menos coronavirus haya, armamos un asado, un, un buen convivio, y ahí lo, ponemos una cámara a filmar, y listo. Que acá tenemos un buen parrillero, que acá tenemos un buen parrillero, ya me dijeron. Los españoles ponemos la cerveza, y los argentinos que pongan la carne. Bueno, justamente, con eso está perfecto. Justamente de ahí es el parrillero, ¿eh? Es, apañado. Yo creo que con eso, finiquitamos. No, no lo voy a descubrir, pero su nombre empieza con N de Nazareno, y termina con O de Nazareno, entonces, es para que lo puedan tener en el, en el mapa. Este, Cristian, tu cierre, por favor. Bueno, primero, a Dani, agradecerte por la invitación, y a todos por haberme escuchado, y sobre todo, compartir esas experiencias, y ciertos tips, que no muchos tenemos, en cuenta. Para finalizar, a los que nos están escuchando, muy bien, la palabra analista, no solamente enfoca, las soluciones del juego, sea positivas o negativas, sino, tratar de darle solución, a un contexto, mayor. ¿Listo? Entonces, ojalá, las personas que, le llegamos a cambiar el chip, se puedan involucrar, y sigan investigando, y proponiendo cosas nuevas, en el mundo del análisis de vida. Perfecto, ¿tú redes sociales, Cris? Por ser que, Twitter no tienes, pero, ¿cuál sería la, la que te pueden seguir? En Facebook, en Instagram, como Cristian Galindez, perfecto. A la Cristian Galindez, y, me pueden buscar, para lo que necesite, cualquier, cualquier cosa, que le pueda ayudar, ahí estoy. Perfecto, ¿y cómo andas con la parrilla? Bien, buen chef. Más o menos, más o menos. Listo, Abraham. Y bueno, Dani, gracias por la, por la invitación, fue de, de verdad, de mucha utilidad, toda esta plática, un gusto conocerlos a todos, conocer diferentes, opiniones, perspectivas, cómo se trabajan en diferentes divisiones, hasta selección. Y bueno, algo que quería agregar, y creo que es muy importante, dentro del, del fútbol, amateur o profesional, es, ya seas institucional, o parte de un cuerpo técnico, y lo comentabas, Dani, tienes que ser, leal, tienes que, ganarte la confianza, de la directiva, del cuerpo técnico, porque así es esto, es, son posiciones donde hay, a lo mejor, no celo, pero sí, a lo mejor, hay desconfianza, un cuerpo técnico nuevo, que, que puedas, o que te pueda tocar, hijo, es trabajar, al doble o al triple, para demostrarle que, que, que puede tener, entera confianza en ti. Entonces, creo que eso es algo importante, y, en lo que se tiene que, pues no trabajar, simplemente, serlo. Perfecto, tienes Twitter, ¿cómo te puede seguir la gente, Abraham? Bueno, soy como Felipe, más o menos, este, poco de redes sociales, solamente veo, igual, cualquier cosa, en Twitter, Abraham Goga, G-O-G-A, Abraham Goga, Abraham Goga, perfecto, oye Nazareno, en Monterrey, se caracteriza, por hacer muy buenas, carnes asadas, acá no son asadas, son carnes asadas, y déjame decirte, que Abraham, regio 100%, muy buenos cortes, más regio, que el cabrito, Nazareno, sí, sí, poco le hacemos, la parrilla, pero, de que sé, sí. Perfecto, no morimos en el intenso, y no nos terminamos, por ahí, cocinando algo instantáneo, Andrés, cerramos contigo. Bueno, Dani, gracias a ti, por la invitación, y gracias a todos, por compartir este, este rato, estas diferentes experiencias, de diferentes categorías, diferentes perspectivas, diferentes culturas, que siempre es gratificante, siempre es bueno, conocer, cómo se trabaja, y ver que, uno, lo que decían ahorita, que, con las, como con las facultades que tienes, o las, la posición de pronto económica, que es para llegar a tener, en un club, siempre hay que tratar, de hacer el mejor trabajo, y ver que estamos cerca, de lo que, lo que muchas veces, uno quiere lograr, en el club donde está, o para donde quiere llegar, y algo claro, que dejamos, es que siempre, hay que estar, preparándose, y buscando, y creando nuevas formas, y mirar cómo se mejora todo. Perfecto, y tu Twitter, para cerrar, Andrés. En Twitter, me encuentran como, Coti, con Y, 95. Coti, 95, el Twitter de Abraham, perdón, de Andrés, yo me quiero despedir, muchachos, muchas gracias a todos ustedes, también, a los que nos están viendo ahorita, a los que nos van a ver en 5 años, en 10 años, por eso, la idea no era tanto hablar, sobre a lo mejor algún equipo, sobre un entrenador específico, me gusta, y la idea de esto es dejar algo, que al, incluso no sé, a un jugador, que ahorita está, de 15 años, y que en 10 años, por azar del destino, por gusto propio, decidió ser analista, en algún momento de, con este video, que lo pueda ver, que lo pueda, que le podamos aportar algo, sí, de, pues, lo mejor de cada uno de nosotros, yo sí quisiera cerrar, con cuatro palabras, no me voy a alargar mucho, la primera, el control, como analistas, aún y cuando podamos ver, demasiados partidos, que tenemos que entender, que el juego es, muchas veces, es incontrolable, por eso, de pronto, hay resultados, que se caen en la última, bueno, Nazareno recuerda, una genialidad, por ejemplo, de Maxi, a México, en el 2006, si no me equivoco, terminó, también evitando, un penalty, de Holanda, contra México, hay muchas cosas, que de plano, no se pueden controlar, y que nosotros, tenemos que saber, convivir con eso, sí, con el acierto, y el error, la siguiente palabra, paciencia, hay que tener mucha paciencia, porque de pronto, podemos pasar tiempo, sin estar en un equipo, y eso no significa, y apoyándome un poco, en lo que dijo Raúl, que me parece muy acertado, que puedas estar, un tiempo sin equipo, pues no significa, o no tendrás por qué, empezar a dudar de ti, decir bueno, es que a lo mejor, hay más preparado, etcétera, sino que también de pronto, no puede llegar la oportunidad, que sepamos lidiar con eso, que podamos ser creativos, decir bueno, no tengo equipo, voy a escribir algún documento, voy a hacer algún archivo, voy a hacer una investigación, de pronto, eso también puede ser, un buen parámetro, o una punta de lanza, como dice Raúl, para llamar la atención, de los dirigentes, o de ciertos entrenadores, nunca sabemos, cuando un entrenador, cambia de analista, o cuando un analista, pasó a ser auxiliar, y ocupan un analista, entonces, siempre hay que estar, preparados para eso, esfuerzo, no se va a descansar, los domingos, no te vas a poder ir, de fiesta, el equipo, de pronto, a lo mejor, en el regreso, en el autobús, pueden venir jugando, quizá tú le puedes venir, adelantando con los cortes, hay que entender eso, te puedes ir de vacaciones, pero en la mochila, traes la laptop, en algún momento, te van a llamar, para pedirte, una ficha, de un jugador, un análisis, sobre todo, en temporada, de pases, que entendamos eso, como esfuerzo, que al final, todo tiene su recompensa, y cierro con respeto, al menos yo, que no fui jugador profesional, creo que eso, me sirvió mucho, para ser muy respetuoso, de la cancha, para desde lo más mínimo, de no entrar con pantalones, a una cancha, con jeans, que hay una anécdota, con un técnico mexicano acá, luego fuera del aire, se las comento, de saber respetar, las decisiones, que toma el entrenador, porque ellos también, emiten sus opiniones, ellos también analizan, ellos también ven partido, y más allá de juzgar, es que se equivocó, en ese cambio, quizá a lo mejor, la intención era, bueno decir, ser respetuoso, con el jugador, y con el cuerpo técnico, mi twitter, cerrando, es, arroba, DGA, guión bajo, fútbol, entonces, por ahí, nos pueden encontrar, muchas gracias a todos, me despido, solamente espérenme, un momento, voy a cortar aquí, la grabación, y, 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 Gracias por ver el video.